Seguimos con nuestros vídeos de repasos a sagas completas y hoy vamos con Gordenax. De Aurran no hemos hecho vídeo. De Aurran no hemos hecho vídeo. No, porque estábamos esperando. Estábamos en una situación parecida como estábamos con Gordenax. Estamos esperando a ver si conseguimos el Aurran 3D. Que va a ser un poco difícil para enseñarles todo. Y con este estábamos esperando a conseguir otro que también era muy difícil también. Este System, por cierto, que es el Gordenax Warrior. Pero ese sí ha caído ya, por fin. Así que ahora ya podemos hablar propiamente de toda la saga y enseñaroslos todos. Porque los tenemos todos. Excepto versiones. Excepto versiones del mismo, del primer Gordenax. Que salen un montón de sistemas. Y por supuesto el Gordenax de Revenso de Cader. Que aunque no lo tengamos porque es de recreativa solo y tal. Pues por lo menos lo haremos. Y bueno, esta saga Gordenax. Muy querida por todos los Caderos. De hecho, cuando Sega habla de sus sagas clásicas. Cuando lo sacan en juegos de estos en plan. Como el Sega Heroes. Que es un juego que habla de móviles. Como un Candy Crush de Sega. Donde te meten personajes míticos de la compañía y tal. Gordenax siempre está presente. Porque digamos es uno de los juegos estrellas. Unos juegos clásicos de Sega. Una de esas franquicias cercanas al corazón de los cegueros. Que por supuesto hay que manejarles. Habla de ellas. Y en recopilatorios como en el Mega Drive Classics. El último que ha salido. Vienen los tres Golden Axe. De Mega Drive. Sí, suelen meternos siempre todos. O sea que... Bueno, los de Mega Drive. Los de Mega Drive. Los suelen meternos siempre juntos. Es fácil. Licencia sencilla. Porque desde la propia Sega. Esos juegos queridos. Ojalá. Y también, también. Esos buenos juegos. El que no meten nunca es el Reven Show de Cader. No, hijo. Porque sabes que con ese juego hay problemitas. Sí, porque luego hablaremos de él y tal. Pero hay problemas técnicos con ese juego. Aquí es una cuestión técnica. Yo me estoy temiendo que esos problemas técnicos se van a repetir. Pero luego lo contamos. Bueno. Pues a ver. ¿Empezamos por el principio o quieres comentar algo antes? ¿Algo al canal? ¿Alguna cosa? ¿Saludos? No tenemos nada pendiente, ¿no? Para mí. Que yo sepa. Bueno. Pues yo voy a empezar por el principio. Pero no por el principio de la saga. Sino por mi principio, por la saga. Que seguramente que muchos lo vais a sentir identificado por él. Que es este que tengo aquí. Que es como muchos. Conocimos Golden Axe. Por lo menos en consola. Al margen de los arcades. Que es el Mega Games 2. ¿Vale? Este seguro que muchos. Al respecto aquí en Europa. ¿Conocisteis Golden Axe? Ahí lo tenéis. Junto con Streets of Rage. Y Reven Show of Sinobi. Tenemos que hacer también vídeos de Sinobi. De Sinobi. Sí, de Sinobi. También nos faltan algunos. Como el de Satur y tal. O sea que. Sé cuando ya vayamos. Rellenando huecos. Bueno. Pues seguro que muchos. Les está dando aquí el verazo de nostalgia. Con el Mega Games 2. Porque seguro que muchos conocisteis Golden Axe aquí. Pero Golden Axe no viene de aquí. Viene de una recreativa. De bastante éxito. Que salió a rebufo de otro juego de SEGA. Que aquí a Axe le gusta bastante. No es que sea rebufo. Es que lo hizo el mismo equipo de desarrollo. Sí, eso quiero decir con el que salió rebufo. ¿Qué juego es? Alter Beast. Me encanta ese juego. Tenemos que hacerle un día un vídeo a Alter Beast. Sí, se lo merece. Porque además es un juego que. Siempre lo digo porque es verdad. Me da mucho coraje. Que a mí siempre me ha gustado. Siempre lo he visto muy bien. Y de repente cuando empecé a entrar en internet. A ver foros de juegos. Y hablar con gente que le gustan los juegos. Todo el mundo lo pone de puta mierda. Y me da mucho coraje. Hasta que a mí me encanta. Porque no se sitúan en el contexto. O sea, estamos hablando de que es del mismo equipo que Golden Axe. Pero es anterior. Pero es anterior. Entonces las cosas llevan un proceso evolutivo. ¿Eh? Ideal 3Ds. Pues vamos a Golden Axe. ¿Vale? No te van a hacer directamente ya el Streets of Rage 2. Porque he visto mucha gente diciendo. Ay, es que en Mega Drive va a tener mejores como el Streets of Rage 2. Digo, vale. El Streets of Rage 2 es del 91 o 92. Por ahí. Y el primero es del 91. Pues este es el 92. Estamos hablando de un juego del 88. Al 3Ds. O sea, es que es una pasada. Que no te guste lo que sea y tal. Bueno. Es respetable. Es respetable. Hay gente a quien no le gusta Double Dragon. Hay gente que no le gusta Renegade. Porque Renegade el sistema ese de dar así patadas de un lado para otro. Pero son los comienzos del beat'n'up. No todo va a ser Streets of Rage o Final Fight. ¿Vale? Todo lleva un comienzo, un proceso avanzando. Y Alterbeast juega un papel importante dentro de esa línea evolutiva. Pero bueno, vamos a hablar de Golden Axe, no de Alterbeast. Por mucho que me gustaría hablar de Golden Axe. Que tenemos un nexo directo en común entre Golden Axe y Alterbeast. Que son los Chicken Legs. Sí. Los Chicken Legs son estas monturas que había en el primer Golden Axe. Que era como una mezcla de pollo y dinosaurio. No sé exactamente qué. Sí. Es como un cabezón gordo con un pico de pollo. Sí. Y es como si fuera una serpiente con patitas. Con el cabezón así gordo de una serpiente. Y pico de pollo y nos pasemos la un montón. Es una cosa muy rara. Pues esos vienen de Alterbeast. Eran enemigos en Alterbeast y aquí aparecen como monturas. Hay más relación aparte de eso en los dos juegos. Pero bueno. A ver. Hay más relaciones. Los finales por ejemplo. El final de la recreativa de Alterbeast y de la recreativa de Golden Axe. Muy parecida. Muy, muy, muy parecida. Sí que ese final los que lo conozcan por la versión de consola no lo habrán visto. Es buenísimo. Ninguno de los dos. Es buenísimo porque básicamente empiezan a perseguirse los personajes los unos a los otros. Se escapan de la recreativa. Se van corriendo por ahí por todos sitios. Y la verdad que dices que locura es esta. Pero es gracioso. Un final gracioso. De hecho, creo que eran Alterbeast. Dicen que realmente estaban robando una película. Sí. Y sale el actor quitándose la careta y todo. Tienen como ese final curioso. Sí. Humorístico. Humorístico. Bueno. ¿Algún eso más de conexión? Aparte de que esté hecho por el mismo equipo. No. La mitología, si acaso. Sí. En cuenta que Alterbeast es mitología grecorromana clásica y aquí tira por fantasía épica muy inspirada en Conan el Bárbaro. Sí. Así que tiene un cierto parecido. Yo os recomiendo encarecidamente que quien no haya visto las pelis de Conan. Mira, basta con la primera. La primera película de Conan. Ir a verla. Si no la habéis visto. Porque es que es como si fuera la película de Golden Axe. A ver, Golden Axe es posterior. Por supuesto, está claramente basado ahí. Pero tú lo ves y dices, pero si es que todo, hasta el villano ahí de las serpientes. Es que está los sonidos. Todo. Sí. Pero bueno, es que es descarado. Dices, es que SEGA hizo el juego de Conan sin licencia. Sí. Entonces, si tú ves Conan sin conocerla después de ver Golden Axe, es que te ponen que es la película de Golden Axe. Mira, hay películas, y no pocas, basadas en juegos, pero real, que se parecen mucho menos al juego de lo que Conan se parece a Golden Axe. Con eso lo digo todo. Te venden Conan como la película de Golden Axe y sería probablemente la mejor adaptación de un juego al cine de la historia. O sea, para que os hagáis una idea. Además, la película tremenda. Sí. Un peliculón de Schwarzenegger. Los primeros años de HH. Muy buena. Bueno, pues, Golden Axe, después de la recreativa, sería un paseo, pues, casi todos los sistemas de la época. Ordenadores, no sé si quedaría alguno sin visitar. Salió en Amiga, en Commodore 64, en Astra CPC, en Atari ST, en Spectrum, incluso en IBM PC. Sí, es una barbaridad. Claro, cada versión se adaptaba al hardware que había. En MSX no. Como buena oposición te podía. Sí, a mí me extraña, por ejemplo, que no tuviéramos versión de NES, dentro de los, aquellos juegos que he sacado Tengen. Eh, porque sacaron también el, sacaron en Alien Syndrome, el Fantasy Zone, Space Harrier, cosas así. Y me extraña que Golden Axe no, no fuera uno de ellos. De hecho, el propio Altered Best, en Japón, también tuvo versión para Famicom. Y mira, este no. No. Este no. Tuvo versión para PC Engine. Sí. Para PC Engine, que no tiene muy buena fama. Ese no lo tenemos. La verdad es que a mí me gustaría tenerlo. Sé que no tiene buena fama, pero la verdad es que me da igual. O sea, es un problema de esa versión es que no aprovecha la PC Engine. No está bien adaptada a PC Engine. Pero tiene algunas cosas curiosas, como las escenas estas, así, cinemáticas. Bueno, que son sprites animal, básicamente, y tal. Tiene algunas cosas chulas. O sea, que me gustaría tenerlo. Y, por supuesto, después de pasearse por un montón de sistemas, pues fue cuando llegó a Mega Drive. Exactamente. Salió originalmente en arcade en el 89. Y, si mal no recuerdo, en el mismo año del lanzamiento de la consola, llegó a Mega Drive. Sí, es de los primeros juegos, básicamente, de Mega Drive. Y, curiosamente, aunque cuando lo metieron aquí, en Mega Games 2, es el más viejo de los tres juegos que vienen aquí. Porque los dos, Streisaw Rage y Revenge of the Universe, son del 91. Pero Golden Axe es anterior. Es del 89. Es el, digamos, el juego más viejo que venía aquí. Y, oye, menudo paque. Este fue el primer juego de algunos de Mega Drive y Tela. Porque vaya tres juegos. Vaya forma. Y, gracias a este recopilatorio, muchos conocimos estas tres franquicias. ¿Eh? Este fue el primer Golden Axe, el primer Streisaw Rage y el primer Sinoví de mucha gente. ¿Por qué? Es interesante, hablando de los Mega Games. Que el invento de los Mega Games es español. Sí. De estos Mega Games. Los Mega... Mega 2, no me sale la palabra. Los Mega Games de Mega Drive son un invento de Sega España. Que luego se exportaron y se sacaron en más sitios, claro. Pero fueron cosas de Paco Pastor. Sí. Fue idea de Paco Pastor porque él... Él era muy de... Bremería de la industria de la música. Y tal. A través de Virginia y demás. Y, pues, ahí triunfaban mucho los discos recopilatorios. Y él dijo, oye, si metemos aquí varios juegos en un mismo cartucho y los sacamos para... Con el pack de la consola. Y... Cosa que antes creo que había funcionado también en un ordenador. Sí. Con cinta. Sí, a ver, no era nuevo. Hacer un juego recopilatorio no era nuevo, pero sí estos Mega Games. Él le propuso a Sega Europa decir, oye, una recopilación tal. Sugirieron ellos mismos, escogieron los juegos que iban a venir. Tanto en el Mega Games 1 como en el 2. En el 3 no lo sé, porque el 3 ya llegó más tarde. Pero bueno, Mega Games 3. Pero ellos mismos escogieron aquí los juegos. Y a Sega Europa le pareció buena idea y los sacaron. Y luego los... Algunos de estos Mega Games salieron también por el resto del mundo. O sea que... Estos cartuchos multijuegos luego se popularizaron en América. Se han llegado algunos cuantos. O sea que yo creo que la cosa funcionó bastante bien. Sí. Ya digo. Este venía en concreto. Había dos packs de Mega Drive. Que era el Mega Pack y el Mega Acción. Aquí en España. No sé si también saldría en el resto de Europa. Y el Mega Pack traía el Mega Games 1. Que era el World Capitalia 90. El Super Hanon. Y el Columns. En un cartucho. Y luego traía Sonic 1 aparte. Y el Mega Acción traía este. Con el Sonic 1. O sea que tú imagínate cómo estrenó alguno la Mega Drive. Bueno. Que por cierto es curioso. Porque el pack en sí. Era el pack normal de Mega Drive. Con Sonic 1 y dos mandos. Que es el que yo me compré su día. Pero la habían metido dentro de la caja este. Y luego traía una funda exterior. Como he pasado con algunos packs. Que tenía lo de Mega Acción. Que la tengo por ahí por cierto. ¿Verdad? Y dices. Oye pues. Aquí básicamente se hicieron un pack. Pero lo aprovecharon bien. Porque el pack de Sonic 1. Con dos mandos. Dices. ¿Para qué trae dos mandos la consola? Para jugar a Sonic 1. Pero aquí. Ahí sí. Aquí sí que se aprovechaba bien el segundo mando. O sea que. Qué manera de empezar con Mega Drive. Pero bueno. Realmente no hemos hecho una introducción a coordenar. Nos hemos metido ahí a saco paco directamente. Alá. Pues adelante. Hemos dicho un poco eso de la mitología. De que está ambientado en. Algo parecido con el bárbaro y tal. Pero no hemos presentado los personajes. No hemos contado la historia. ¿Qué? ¿Gordenad? Realmente. Pero vamos a ver. Si tú sabes que aquí no tenemos guión ni orden. Hazlo ahora. Ya hombre. Pero pobrecito. El que lo haya pillado. Sin saber. Venga. Esta se acabé de qué. Y empezamos ahí a contarle. La traca. Y no sabe de qué va el juego. Bueno. En vez de quejarte. Porque no lo hemos hecho. Hazlo. Vale. Cordenad. Es este juego. Bitten up. Que es la que tenemos tres protagonistas. Un bárbaro. Que se llama Axe Butler. Un amazona. Que se llama Tiri's Flame. Y un enano. Que es Jilius Thunder. El mejor. Puto amo. Que le vamos a hacer. Y bueno. Su tierra. La tierra de Yuria. Que es donde viven ellos. Está azotada por un terrible tirano. Que se llama Axe Butler. Axe Butler. Que ha conseguido hacerse con la hacha dorada. ¿Has dicho Axe Butler? ¿Has dicho Axe Butler? ¿Has dicho Axe Butler? ¿Has dicho Axe Butler? Axe Butler es este señor. ¡Death Hider! Se me ha ido la pinza de verdad tío. Vale. El villano es de Thader. Que esta especie de Shao Kang con un hacha que te cagas. Pues... Se me ha ido la pinza. Pero sigue. Lo siento. Este. El tío del hacha. Sí. El tío del hacha más fácil. Que... Eso. Que este es chungo de cojones. Y tiene ahí a todos calavizados y tal. Y van a esta gente a liberar la tierra. Para que quitarle al reino. Cada uno tiene su propia motivación. Por ejemplo. Tiris es de una raza de amazonas y tal. Que tienen ahí... Que honran a los dragones y esas cosas. Sí. Que su familia por la mató de Thader. Todos tienen algún amigo, miembro de su familia, lo que sea y tal. Que pasó por la pada de Thader. Y se lo cepillaron. Que hay una cosa curiosa. Es que en el arcade. Aquí estoy viendo el... El primer Golden Axe de Mega Drive. Pero la edición suelta. En el arcade. El que lleva la hacha dorada es Gilius. Si os fijáis me ha aportado una hacha dorada. Que es la del... La del juego. Pero se supone que la Golden Axe. La lleva de Thader. Vale. Entonces en la versión de consola. Quitaron ese color dorado al hacha de Gilius. Y le dejaron un hacha normal. Para evitar confusiones. Pero técnicamente se supone que ese era la hacha dorada. Realmente si mal no recuerdo. Hay un problema ahí con la traducción del nombre del juego o algo así. Sí. Eso es muy común en la época. Sí. De que se iba llamada de otra manera. Pero al final se tradujo más. Y se le puso Golden Axe. Y realmente el color de la hacha no tenía nada que ver. O alguna movida. No me acuerdo bien. Vale. Pero alguna movida había. A mí también me suena eso. Y además es algo muy habitual en juegos de la época. Hay muchos juegos que tú dices. Qué nombre más raro. Y es que ese no era su nombre. O sea. Incluso nombres de personajes. Qué raro suena. Y luego eran malas traducciones. Mal entendimiento entre japoneses y occidentales. O sea que. No recuerdo exactamente cuál era el nombre. Que se proponía. Pero sí a mí también me suena lo de. Lo de que viene por una mala interpretación. Entonces claro. La gente veía a Gilius con el hacha dorado en la arcade. Y se creían. Que era por eso. Como se supone que es el hacha de. De Cader. Que luego es la historia toda esta del hacha dorada. Que si tiene poder. Que si todo el mundo la quiere conseguir. Que si por eso va de Cader arrasando la tierra de Luria. Para conseguirla. Etcétera. Bueno. Pues aquí tengo. Como decía. La edición normal. De Golden Axe. Que no es demasiado fácil de ver. Le digo que. Por lo menos aquí. La gente solía. Eh. Jugarlo con el Mega Games. Pero bueno. Aquí está. ¿Eh? Aquí en Europa. Salió en el 90. Ahí tenemos el copyright. Que es cuando salió la Mega Drive. Claro. La Mega Drive. Hasta que no salió aquí en Europa. Pues no salió ningún juego. Eso ya os lo digo. Porque si veis que aquí en los copyright. Dice. Oye. Pero si es que aquí pone que un juego de Mega Drive es del 90. Y estoy diciendo que es del 88. O es del 89. Como podría pasar con Altersdash. No es que claro. El copyright se lo ponen a partir del 90. Que cuando salió la consola aquí. Claro. En América también se hizo algunos juegos. Que se lanzaron en el 89 en Japón. Pues le pusieron del 88 en Japón. Pues le pusieron el 89. Vale. O sea. Porque dice. La gente si no va a decir. Oye. Si la consola no existía este año. Pero en otros sitios si. Claro. Pues aquí lo tenemos. Esa primera edición. De Golden Axe. Que a mi siempre me ha llamado la atención. Una cosa de aquí del PAL. Es que si vemos el artwork de la portada. De Boris Vallejo. Muy bonita. Ese es el 2. ¿Esta no está de Boris Vallejo también? Que yo sepa no. Pues se parece. Que yo sepa no. Es el 2. Bueno. Si vemos este artwork de la portada. Que es el mismo que está en el cartucho. Nos encontramos con que en el manual. Tienes un artwork totalmente distinto. ¿Veis? Una cosa rarísima. No es el artwork americano. Si. Eso es lo que iba a decir. Que es el artwork americano. A mi lo que me da a entender. Es que probablemente. Tenían planeado. Meterle este artwork. En la versión occidental. En la versión occidental. Como se hacía con tantos otros. Y una vez que ya tenían hecho los manuales. O planeado los manuales. Y tal. Hicieron el. El de la portada. Y el del cartucho. Es una cosa curiosa. Es decir. Que este Golden Axe de Mega Drive. Eh. Probablemente. Fue la mejor versión en la época. Porque si. Las versiones de ordenador. Bueno. Normalmente. No las adaptaba SEGA. Le cedía la licencia a otras. Compañías y tal. Y se encargaban ellos de portearlo. Pero claro. Cuando llegó Mega Drive. Que también lo hacían en Master System. Se era la propia SEGA. La que se encargaba de portearlo. Entonces. Ya no sólo cogían. Y se limitaban a. A pasar el juego tal cual. Sino que le metían cosas nuevas. Uh-huh. Y este Golden Axe de Mega Drive. Aunque el de Recreativa. Es muy bonito. Todo lo gráfico. Todo lo que tú quieras. Mola mucho. Cuando matas a un enemigo. Y se queda ahí convertido en piedra. Todo eso. Yo personalmente. Prefiero el de Mega Drive. Porque. Soluciona. O palía. Uno de los principales problemas. Que tiene el Arcade. Que es demasiado corto. El Golden. Te lo pasas en nada. O sea. Eh. Una vez que te lo conoces. Me echas dos o tres monedas. Y te lo pasas. Y más si es cooperativa. Pero aquí te metieron un nivel más. Y un jefe final extra. Que sería digamos. Este verdadero jefe final del juego. Entonces pues bueno. No es que lo haga eterno. Pero por lo menos lo alarga un poquito más. Y también metieron el modo duelo. Que bastante. Que es importante. El modo duelo es interesante de comentarlo. Porque tiene su cosa. Pues al adelante. Pues que lo pusieron aquí. Y luego sacaron un juego entero de duelo. Es lo que me refiero. Pero eso ya cuando hablemos del juego. Pues lo que es. Un añadido. Que no es simplemente un añadido. Que al final pues. Es una semillita. Interesante. Si. Si bueno. Pero al principio parecido como. Como extra exclusivo al de Mega Drive. O sea. Por ejemplo. Como con el Sunset Riders. También le metieron un. Un modo versus. O sea. Que eso era digamos. Habitual de algunas conversiones para consola. Básicamente es un uno contra uno. Tienes opción de uno contra uno. Y luego tienes opción esta de los bosses. Te van saliendo. Es como una especie de. Modo mazmorra de estos. Que te van saliendo grupos de enemigos. Y te los vas cargando. Y hasta donde llegues. Te van saliendo jefes y demás. Pues este es el Golden Axe de Mega Drive. Y. Yo creo que. Normalmente Sega. Prefiere hereditar este. El de Mega Drive. Por estos extras. Aunque el de Recreativa. También lo ha hereditado alguna vez. Si. Se ha hereditado ya. Por ejemplo. Lo tengo ahí en la Wii. En la consola virtual. El de arcade. Que por desgracia. Ya no se puede bajar. Ya le han cerrado oficialmente. La tienda de Wii. Pero estaba ahí. Estaba el arcade de Golden Axe. Y bueno. En la recopilatoria. Aquel que salió suelto. Para 360 y Play 3. Que traía los 3 Golden Axe. Venían los de Mega Drive. Venían los de Mega Drive. Pero no los de arcade. Pero no recuerdo. No estoy segura. Vale. No recuerdo. Si. En 360. Solo en 360. No en Play 3. También sacaron el arcade aparte. Porque había algunos juegos arcade de Sega sueltos. Que no salían en el MP3. No. Lo que pasa es que en el. Y no recuerdo si Golden Axe era uno de ellos. ¿Alter FB? Sí. Sí. No. No. Pero el Alter FB venía también en el Mega Drive Ultimate Collective. Ya. El arcade. Traía el de Mega Drive y el arcade. Pero. El Alter FB sí. Y Shinobi también. El Golden Axe de Recreativa. Pero no recuerdo si el Golden Axe. No. Era el de Mega Drive. El que metieron. Por eso digo que normalmente suelen meter el de Mega Drive en los recopilatorios. En. 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 Alguna vez es de Recreativa. Pero vamos. Yo. Es que lo prefiero. Bueno. Recreativa. Si alguno diría. Yo recuerdo de jugar en Recreativa. Y tenía el final más largo. Y era el de Mega Drive. No está ahí teniendo alucinaciones. Que también lo sacaron en el Mega Tech. No es. No es tan raro. Para los que no. Si alguien recuerda. Si alguien recuerda. En su época. Haber jugado a Golden Axe. Y que se parecía al de Mega Drive. Es eso. Porque dice ella. Que es que está en Mega Tech. Sí. Mega Tech era esta Mega Drive Arcade. Básicamente. Que. Los juegos eran prácticamente iguales. Era. Es que eran los de Mega Drive. Pero alterados. Para correr con una cuenta de tiempo. Y ya está. Pues eso. Pues este primer Golden Axe. De Mega Drive. Que trae estos extras. Es el que más veces han reeditado. Y el que hoy mismo. Ya. Puedes cogerte en Play 4. En PC. En One. En Switch. Donde quieras. Pillarte el Mega Drive Classics. Y jugarlo. Incluso jugarlo online. Bien. O sea. Que se puede decir. Que a pesar de venir de Arcade. Esta es la versión más popular. Y más. Sí. Más conocida de Golden Axe. Del primer Golden Axe. Sería interesante. A ver si los. Ahora que están los chicos de M2. Con los. Con los. En Switch. Sería interesante. Que cogieran el Arcade. Y le metieran estos modos y cosas. Del de. No sería más nivel. Del de Mega Drive. El modo duel. Ese. Ese nivel extra. Ese jefe extra. Si alguien puede hacerlo. Son ellos. O sea. Eso. Segurísimo. Y bueno. Pues. Este primer Golden Axe. De hecho. Esta versión de Mega Drive. En concreto. Se ha utilizado como base. Para portear el juego a otros sistemas. Pero ya años después. Es decir. A raíz de que se haga el Golden Axe de Mega Drive. Si. A partir de ahí. Lo utiliza. Como base. Para hacer otros. Por ejemplo. Hay uno. Que yo en este no lo conozco mucho. Pero tú a lo mejor si. Era el de. Wonderswan o GP32. Wonderswan. Wonderswan. Wonderswan Color. Cuenta tu de ese. Porque ese también. Está basado en el de Mega Drive. Tampoco hay mucho que contar. Simplemente lo portaron. Wonderswan Color. Y además. A finales de los noventa. Si mal recuerdo. Y ya está. Como es una consulta. Que solo salió en Japón. O ahí se ha quedado. Si. Pero bueno. Que pase lo que es. Que es una maquinita. De 8 bits. Básicamente. No está mal. También lo reeditaron. En el. En el Sega Smash Pack. De Dreamcast. Que solo salió en América. Pero ahí no. No importa. Porque es una emulación. Básicamente. Es un emulador. Y se acabó. Lo que no es un emulador. Y también se llama. Sega Smash Pack. Es esto que tengo aquí. Que es la versión. De Game Boy Advance. Que viene junto con. Echo The Dolphin. Y Sonic Spinball. Eh. Esta versión. De Golden Axe. Está hecha a partir. De Mega Drive. Y hombre. Se puede jugar. Yo he jugado. Yo me lo he pasado. En Advance. No se te han caído las manos. No. Pero es que. Este Sega Smash Pack. La verdad es que. No está bien hecho. No está. No está demasiado bien hecho. La verdad es que. Tiene una calidad. Un. Un tanto regulera. Lo puedo enseñar. De Game Boy Advance. Este. Yo me acuerdo. Que me lo compre en su día. Pues. Pues como loco. Dije. Oye. Estos tres juegos. Ya solo por Sonic Spinball. Ya me merecía la pena. Digo. Pues si Golden Axe. Tenerlo en Game Boy Advance. Y hombre. El Echo. Pues nunca está de más. Pero es que. Las versiones. Son bastante malas. Son bastante malas. Porque. No es emulación. Es una especie de port. Pero un port chusquerito. Lo que es el juego. Pfff. Yo creo que Golden Axe. Es el que mejor está. De los tres. Porque. Echo es. Es un infierno. O sea. Ya de por si. Imaginaos. Si ya. Si ya de por si. El Echo de Dolphin. Es difícil. Imaginaoslo jugando. Teniendo que jugar. Todo el juego. Con la misma música. Todo el juego. La misma música. Eh. No va cambiando la banda sonora. Y encima está. Un pregrabado. Del. El de Megadrive. O sea. Imaginaos. La tortura. El Sonic Spinball. Pasa lo mismo. Las cuatro fases. Tienen exactamente. La misma música. Además. Pega unos mugarros. Tremendos. Salen ahí. Spray. Flotando. Por los sitios. Si os parece. Que la física. De Sonic Spinball. El del original. Estén. Estén rotas. O lo que sea. No habéis probado esta versión. De verdad. Que es para verla. Y. Hombre. Yo. Esto es de la época. Del señor. Del señor Simon Jeffrey. Con el. Sonic Don't Beat 6. El Sonic Genesis. Ese tipo de cosas. Y el Golden Abbey Warrior. El Golden Abbey Warrior. Que luego hablaremos de él. Y. Pues salió como salió. Pero bueno. Que le vamos a hacer. Ahí estaba. No. Bueno. Existe. Existe. Sí. Existe. Dejémoslo ahí. Corramos un estúpido velo. Y bueno. Y bueno. Más conversiones. Que se hayan hecho. A partir del de Mega Drive. Pues por aquí tengo. O sea. Guardando este. Por aquí tengo. La que no conoce mucha gente. Que es la de Mega CD. Esta. Golden Axe. El Mega CD. Que viene dentro de esta recopilación. Ahí sacando de bolsitas. Se resisten algunas. Ahí están. Sega Classics. KD Collection. Siempre me confundo con otro. Que voy a enseñar ahí. El nombre. Se llama parecido. Sega Classics. El KD Collection. El Mega CD. Este venía incluido con el Mega CD 1. De regalo. Aquí en Europa. En Japón. También estaba. Pero en Japón. No traía Super Monaco GP. Eran solo cuatro juegos. Y esto que veis aquí. Es básicamente. El Mega Games 2. Igual que el Mega Games 2. Pero. Metieron el Columns. Y el Super Monaco GP. Y con música en CD. Aunque no. No. Espérate. Estate quieta. Porque cada juego. Le metieron alguna cosita. Nada. Un poquitín. Como una especie. Como era una especie de regalo. Para que. Fueras aprovechando el Mega CD. Desde el principio. Pues. Le metieron un poquito. A cada uno. Pero. Nada. Muy poca cosa. Por ejemplo. En el Columns. Ahora puedes guardar partida. Con la memoria interna. De registrar los récords. Le metieron una música. En la pantalla de presentación. Que en el de Mega Day. No había. En Super Monaco GP. Le metieron los sonidos. De un coche de real. Al. Al. Formula 1. En Rebensos. Y Novi. Estreys of Rage. Metieron los samples. De voz. Originales. Sin comprimir. No como en el de Mega Day. Que sonaba. Pues. Aquí sonaban las voces limpias. Las originales. Tal cual. Y en Golden Axe. Hicieron una cosa muy rara. Porque tú lo ves. Y dices. Vale. Es el de Mega Day. Es igual que el de Mega Day. Pero no. Le metieron la banda sonora. De la recreativa. En calidad CD. Dices. Oye. Esto. 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 Esto merece la pena. El problema. Es que por alguna razón. Le quitaron el modo cooperativo. Es una cosa extrañísima. Mira. Curioso. Trae la portada americana. Ahí. En la esquina. Lo que decía del manual. Pero es una cosa. Rarísima. Que yo nunca he entendido. En el. En el Golden Axe original. Pues te pone uno o dos jugadores. Tú le das al. Estarán en segundo mando. Y ya está. Pero aquí no. Aquí le quitaron el modo cooperativo. Y nunca he entendido por qué. No sé si es que les daba algún fallo con el Mega CD. Y no se metieron a arreglarlo. Vete tú a saber. Vete. Vete tú a saber. Yo por lo que he cotillado por ahí. Está bloqueado ese modo cooperativo. Es. Si se puede abrir. Se pudiera abrir la ROM. Sería. Cambiar. Un. Un parámetro. Es nada. Tú sabes cómo van estas cosas. Pero está bloqueado por alguna razón. No sé por qué. Yo. Lo que entiendo. Es que a lo mejor. No. No les dio tiempo de optimizarlo. De prepararlo bien. Y a lo mejor. Para algún tipo de. De historia. Pues. Pega ralentizaciones. O le da algún fallo al Mega CD. O a lo mejor al utilizar música real. No sé. Por el motivo que sea. El modo cooperativo desapareció. Y es una pena. Porque eso es lo que impide. Que sea la mejor versión de. De Golden Axe. Si no lo vais a jugar en. Acompañados. Si vais a jugar solo. Pues oye. Mira. Tienes el Golden Axe de recreativa. O sea. El Golden Axe de Mega Dragon. Con la banda sonora de recreativa. Que es un pasote. Pero claro. Si queréis jugarlo con gente. Pues no es un fastidio al invento. También tenemos por aquí. Una cosa curiosa. Que nos encontramos por ahí. Es esto. Esto no es el Golden Axe japonés. Tiene la misma portada. Pero no. Si. La portada de aquí es la japonesa. Es lo que digo. Tiene el manual del americano. Y la portada externa del japonés. Pero esto que veis aquí. Aunque lo pueda parecer. No es el Golden Axe 1 japonés. Está imitando. Al Golden Axe 1 japonés. Pero es pirata. Esto se ve mucho por ahí. Nos lo encontramos por ahí. Y nos hizo gracia. Esto ya no solo es este en general. En Ebay. En Wallapop y tal. Tenéis que estar pendiente cuando veis un juego. Porque. Muchas veces. Los que os vienen. Con una portada rara. Dicen tú. Bueno. Es la japonesa. Si no ponen foto del cartucho. Desconfía. Porque muchas veces son piratas. No, no. Esto es bien. Los piratas solían utilizar las portadas japonesas. O directamente se las inventaban. Esto es más pirata que Barba Roja. Esto es pirata. Míralo. Cuando veis un cartucho que tiene la muesquita esta. Es pirata. Esta muesca. Aquí. Y además que no pone sega por ningún sitio. Claro es pirata. Ni aquí atrás. Ni en la caja. Ni nada. Pues. Pirata no. Lo siguiente. Pero oye. Está curioso ¿no? Sí. Como curiosidad mola. A mí los piratitas me gustan mucho. Pero que hay que avisarlo a la gente. Cuando se van a comprar un juego. Pues que no les estimen. Si. Quieren el pirata. Y buscan concretamente al pirata. Y lo ven y saben lo que están comprando. Estupendo. A mí me encantan. Pero que no se crean que están comprando el original. Y al final resulta que les están estimando. Eso hay que avisarlo a la gente. Sí. Es peor que. Casi que una repro. Que bueno. Es otra cosa distinta. Ahí ahí anda. Ahí ahí anda. O sea que tener cuidado. Porque a veces lo hacen pasar por originales. Y no. No lo son. Bueno. Golden Axe. Nuestras vivencias con Golden Axe. ¿Tú cómo? ¿Tú cómo conociste el? El primer Golden Axe. Yo si te digo la verdad. No lo recuerdo. Pues si no lo recuerdas tú. Estamos apañados. No lo recuerdo. Porque. Recuerdo que cuando lo jugué. En el ordenador. En aquel disco de los 300 ROMs. Me sonaba de haberlo jugado ya. Pero no tengo recuerdo. De que hubiese estado en el Megatech. Que tuve yo. En el bar de mis padres. Ni de haberlo jugado ninguna recreativa. De ningún bar. Simplemente lo vi. Y como que ya lo conocía. Pero no sé por qué. A lo mejor te recordaba otro juego. No lo sé. No lo sé. La cosa es que bueno. Estaba bien. Sí. Me gustaba. Pero. ¿Qué te gusta del juego? Cuando lo juegas. ¿Por qué lo sigues jugando hoy en día? Ah. Bueno. La verdad es que no lo juego mucho hoy en día. Tú eres más de PSA. Sí. Pero en su día sí recuerdo. Cuando era el disco de los 300 juegos. Digamos. Cuando era novedad. Sí que lo jugué bastante. Sobre todo. Sobre todo hablando del 1. Hay otros ordenes que sí que me gustan más. No. Pero el 1. Me lo he pasado algunas veces. Cuando decimos de. Bueno. Vamos a echar un juego. Un cooperativo. ¿A qué? Venga. 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 Por ordenar. Que no es que no me guste. Pero. Eso. Eso es algo. Lo que se presta muchísimo. Igual que. Pasa con Streets of Rage. O con Final Fight. O cualquiera de estos arbitrarios de la época. Que estáis ahí una tarde aburridos. ¿Qué hacemos? Jugamos al lado. Pues venga. ¿A qué? Nos echamos un Golden Axe. Venga. Y como tiene cooperativo y tal. Son muy dao para eso. Te lo pasas mil veces. Y te echan la tarde ahí. Pues. Pasando rato. Y sin complicaciones ni historias. Sí. Yo el Golden Axe 1. Ya digo. Lo. Lo conocí aquí con el. Con el Mega Games 2. Y no recuerdo haberme encontrado por ahí. El Arcade. Y demás. Yo no lo recuerdo. Yo creo que el Arcade ya. Lo conocí años después. Con el MAME y cosas así. Antes de que. Nos reeditaran. Y. Además recuerdo que el Arcade. Cuando lo jugué. Dije. Oye. Que bonito. Que bien se ve y tal. Pero luego me excepcionó un poco el tema. Esto de que faltaran las. Las fases y tal. Me quedó un poco como bueno. Y. Y al de Mega Drive. Pues aquí le dimos. Si no. No lo pasamos un. Un millón de veces. Por la misma. Mecánica. Que el. Que el. Y tantos otros. Aquí se jugó muchísimo. Y bueno. Yo recuerdo que. Mis amigos. Mi hermano. Cualquiera que se. Pusiera al mando. Cualquiera que cogiera al mando. Siempre que se prestaba. A hacer algún cooperativo. Lo que sea. Si no. Era. Que aquí se le ha dado. Mucha caña. No es. No es. Personalmente. El que más me gusta de la saga. Luego lo comentaremos. Pero. Primer. Golden Axe. Pues oye. Aquí es. Es una institución. Vamos. Es un. Es un nombre. Es. Podría decir. Tiene una especie. Como de. Ojito derecho. De esas sagas. Que siempre se le tienen ahí. Un cariño especial. Y claro. Como el primero. Es el primero. Pues. A mi del primero. Lo que sí que me gustaba mucho. Eran las monturas. El dragón. Y el chiquelet. Y tal. Porque el diseño. De las monturas del Golden Axe. Me gusta más. Que la del 2. Que la del 3. Es el que más me gusta. Eso de que hubiese. Dos tipos de dragones distintos. Que cada uno. Hiciesen cosas distintas. Y tal. Eso me gustaba mucho. Sí. Me siguen gustando. Vamos. Utilizaba mucho esta. Esta vieja técnica. De antes de. De rentabilizar enemigos. Sí. De coger un mismo enemigo. Pintarlo de diferentes colores. Para saber la resistencia que tenía. Y. Y vamos. Aprovechar. Poner varios. Y. Y resines. ¿Eh? Y resines. Resines. Los resines. Estos con el mazo allí. Y se parecen a todos los resines. Bueno. Y los esqueletos. Y. Y todos estos bichos que salen. La verdad es que. Es un juego con. Con una mitología muy. Muy chula. Muy. Es. Es el típico juego. Que en la época. Pues. Todos los que estaban ahí. Digamos. El núcleo friki. Que se llama el friki. Con dragones y mazmorras. Con toda esa mitología. Con las pelis de Conan y tal. Tú le ponías Golden Axe. Y aquello era un. Un. Una alegría. O sea. Dame para acá. 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 y tal, aquí tenemos ya una evolución pero claro, luego con los años se fue puliendo la fórmula, aquí los enemigos son un poco sucios, si os fijáis siempre salen, te salen dos enemigos siempre viene uno de frente pero otro va buscándote el culo y siempre está buscándote el culo para hacerte sandwich y empezar a esto, claro hay un problema y es que cuando juegas, sobre todo cuando juegas solo hay veces que te cogen entre dos y como te pillen mal, que te empiezan a hacer así y no terminen el combo te matan directamente te hacen un sandwich y empiezan a ir tu muñeco empieza a bailar así en el suelo y tú por más que le des a todos los botones ni siquiera puedes usar la magia o sea que vas para adelante y a veces los jugadores amigos juegan mucho con esto de subirse al plano de arriba y que tú no les des pero yo a ti sí, cosas de esas son un poco cerdacos, pero es jugabilidad arcade en la época y los jefes estaban un poquito cerdos también sí, los jefes también o sea te pegaban unos mazazos que no arrancaban ni a llorar y bueno y luego estaban los nanicos aquellos sí, pero eso siempre ha sido gracioso como corrían que te tiraban las te quitaban las botellas entre fases las botellas de magia y y luego las podías recuperar el tema de las magias es bastante espectacular para la época porque en su día eso de ejecutar una magia y que te salga un dragón enorme echando fuego o un montón de rayos y tal es bastante espectacular sí eso es lo típico que cuando te estabas jugando a la máquina estaba la gente alrededor ahí no sé qué tal de repente la pantalla y un pedazo de dragón de la hostia llenándolo todo de llamas y la gente eso es lo que se ganaba la gente en la recreativa digamos ese momento más bestia y bueno al final la magia te la llevaba guardando para los los jefes y tal pero pero oye además también servían para equilibrar un poco los personajes sí porque Asvalder era digamos el término medio y Lius es el puto amo para que nos vamos a engañar o sea con ese hacha con el rango que tiene que no le tose nadie entonces es el que tiene menos magia y Tiris es la que tiene más magia la verdad es que yo no la noto muy diferente de Asvalder no es ágil es bastante ágil yo no la noto mal personaje en movimiento y tal pero por alguna razón pues tiene más magia y a diferencia cuando llenas la barra entera y la tiras pues es que pega un petarrazo eso impresionante o sea que que bueno la magia pues simplemente con que tuvieras ya una botellita ya por lo menos te servía para que no te rodeara los enemigos y tal y luego había cosas muy divertidas como los barrancos sí los barrancos que a ver digamos que el problema es que podías usarlo tanto para reírte de la consola como la consola para reírse de ti más de una vez no has jugado Golden Axe y no te has tirado tú solo por un barranco eso es así a veces le dabas sin querer dos veces echabas a correr y el otro pero donde vas que te vas a matar y más de una vez hemos ido a alguno para un barranco para abajo o nos ha tirado la consola o hemos tirado nosotros a algún bicho de la consola o nos ha tirado un amigo también o has ido a embestir a uno en carrera a uno de la consola para tirarle te has esquivado por lo que sea y has ido tú al pozo eso es bastante patético y tal pero hombre está gracioso cuando ya lo vas dominando donde salen los enemigos pues muchos de ellos te los puedes quitar echándoles al al foso ¿qué decías? que también es muy divertido eso cuando estás jugando con un compañero cogerlo en brazos y tirarlo por pozo ah eso no es divertido es muy divertido eso ha provocado muchas guerras civiles es muy divertido eso es un problema en este juego porque este juego no es divertido cuando te tiran pero cuando tiras al otro te lo pasas muy bien este juego es de los que tienen fuego amigo y no se puede desactivar entonces claro si lo suyo era repartirse la pantalla cuando jugamos lo suyo pues ese es tú por arriba yo por abajo yo los de este lado y tú los del otro y tal porque si no os podéis dar y haceros bastante polvo y ya no es que peguen un hachazo de vez en cuando una embestida sin querer o lo que sea y tal sino que le cojas y al barranco tú de parar una vida para abajo y ahí es cuando se desataban guerras civiles la gente se estrangulaba con el cable del mando y esas cosas pero los cables los mandos bien de la otra en cable ya no se puede desangular a la gente pero bueno pues esas cosas y así a él le gusta mucho tirar a la gente por los barrancos ella porrea el botón y no se da cuenta y oye que no me dé cuenta lo hago queriendo el enano ese de verde al que está porreando soy yo ay no me he dado cuenta pero sigue pam 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 perdona pam 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 perdona el enano volando por ahí toma pata al enano mírala como se ríe claro es que no es sin querer pues sí que por cierto había una especie de combo infinito que a mí me encantaba si lo pillabas bien con el ritmo por ejemplo con el típico combo de chaca chaca luego le daba así dos veces con la culata y luego le metía una patada pues si le pillabas bien el ritmo empezabas a darle con la cul... la... un puñado la patada así tac 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 y no dejaban moverse y al final te lo cargabas y estaba bastante bien digo ya que ellos hacen combo infinito y a veces te matan con ellos pues oye yo porque a alguno tampoco va a pasar nada ¿no? no bueno pues eso que si no os habéis tirado por un barranco en el Golden Axe es que no lo habéis jugado bien algo estáis haciendo mal y luego pasa también lo mismo que en Streets of Rage en Streets of Rage siempre al empezar la partida en cooperativo siempre alguien gasta una mala llamada siempre eso es así o sea no es más al empezar incluso aunque lo avises yo lo he hecho muchas veces he dicho no puses el A que gastas la llamada nada más empezar ¡pum! siempre siempre digo pero si te he dicho que no puses el A es que estaba probando los botones como el primero que pruebas es el A pues igual en el Golden Axe lo mismo ¡tiriririririribum! venga magia hace nadie de hecho creo que había un trofeo de hacer eso algo de eso en uno de los recopilatorios en las reediciones y tal y eso siempre siempre pasa pero bueno probar los botones ¿no? sí estamos hablando de Golden Axe 1 y nos estamos dejando una de sus versiones que sí tenemos aquí que es la de Master System aquí está aquí está que hombre yo creo que este si hubiera salido más tarde este Golden Axe de Master System si hubiese salido más tarde habría sido bastante mejor es que salió en el 89 también me hicieron un poquito la bulla ahí lo tienes habría sido bastante mejor porque yo creo que el problema de esta versión es el cartucho es un cartucho de poca capacidad y el problema es que solo puede jugar con Ash Balder que ni siquiera es Ash Balder si además les llaman Tarik le cambian míralo aquí está Tarik pero eso tiene sentido luego está resconeado luego lo cuento muy bien pues encima le cambiaron el nombre y no está ni Jirius ni Tyris o sea que solo puede jugar con él y hombre evidentemente en cuestiones técnicas pues le cuesta más moverse va un poco más cojitranco ahí pero bueno en su día teniendo en cuenta como eran otras versiones de Golden Axe para ordenadores y cosas así pues para Master pues te cumplía te hacía el apaño pero ya digo que yo creo que si hubiera salido un poquito más tarde un par de años más tarde una cosa así habría sido bastante mejor porque solo hay que ver el Streets of Rage de Master System a lo mejor no habría tenido cooperativo pero si hubiera tenido los tres personajes y hubiera sido un poco más fluido que mira aquí está su manual y todo también grancito tenemos aquí un artwork muy chulo como el de la portada pero más más extendido en el manual por arriba hay cosillas en vez de este fondo blanco aquí recortado ves y bueno pues Golden Axe de Master System pues te tiene que gustar mucho Golden Axe y te tiene que gustar mucho Master System porque hay versiones mejores pero ya digo que en su día pues te podía hacer el apaño si no podías acceder a una versión más en su día tenerlo en tu casa cuando en el 89 cuando no había salido todavía la Mega Drive aquí pues estaba bastante bien y aunque tuviese la Mega Drive una versión más alta aquí también está bien si no ya digo que hacer el apaño pero digamos que cortaron demasiadas cosas de hecho podías elegir a a Tarik a Strasbattler con las magias de Tyris y de Gilius puedes cambiar la magia aunque no los puedes escoger a ellos pero la verdad es que no sé exactamente porque ves aquí va variando el tamaño del supongo que para que por lo menos puedas hacer las tres magias si las magias eran lo que llamaba la templación en el momento o a lo mejor porque pretendían ponerlos pero al final no pudieron al último momento lo que sea y dejaron la magia yo creo que yo creo que es por cuestión de espacio simplemente de no coger un cartucho de más capacidad pero bueno bueno nos dejamos algo más del primer Golden Axe quieres aportar algún dato por ahí curioso del primer Golden Axe no hay una cosa curiosa de la versión de IBM PC y es que dependiendo de tu ordenador aunque todos fueran IBM PC funcionaba o no funcionaba yo tenía un problema en el código que no saltaba bien que no arrancaba bien tenía un problema con los drivers de la gráfica de Hercules y tal que que era una lotería vamos dos exactamente iguales a uno no funcionaba y otro no bien esas cosas pasaban mucho en la época más de lo que nos creemos no sabemos la suerte que tenemos hoy en día con las actualizaciones sé que son un coñazo tiene que estar ahí bajando parches y tal y que muchas veces las compañías aprovechan para sacar los juegos sin testear y todo lo que tú quieras pero también es una suerte ¿eh? ¿cuántos juegos cuántos juegos se habrán arruinado por un bug? o te habrán jodido porque por estas mismas cosas que está contando Axe cositas así mira me estoy acordando de lo del OutRun japonés de Saturn que en ciertos modelos de Saturn no funcionaba por una tontería o sea esas cosas hoy en día con un parche en nada lo arreglas y se acabó el problema y en la época como te pillaron una de estas cosas estaba jodido no te quedaba más remedio a no ser que la compañía lanzara una versión mejorada con el fallo protegido o alguna cosa así estaba fastidio bueno ¿pasamos al siguiente? sí ¿cuál quieres que sea el siguiente? el siguiente si quieres seguir con los de Master System seguimos con los de Master System podemos irnos a los Golden Axe 2 porque los dos son del 91 bueno estos dos como son de este estilo así vamos directamente al 2 de Mega Drive aunque tendríamos también el otro 2 sí pero ese salió más tarde bueno primero vamos a hablar de los 2-2 2-2-2 los 2 Golden Axe 2 porque tenemos 2 Golden Axe 2 no por ello uno mejor que peor que el otro son distintos son dos juegos distintos pero las cosas como son son los dos Golden Axe 2 son los dos Golden Axe 2 y probablemente son los dos mejores de la saga por lo menos a mí los que más me gustan aquí tenemos vamos a empezar con el Golden Axe 2 de Mega Drive vale este se hizo exclusivamente para Mega Drive aquí lo tengo y se hizo exclusivamente para Mega Drive por continuismo realmente es decir no había secuela todavía en Arcade y SEGA había tirado muy bien el primer Golden Axe en Mega Drive y dijeron oye pues pues esto tenemos que aprovecharlo tenemos que hacer aprovecharlo como sea y vamos a hacer una secuela exclusiva para Mega Drive hay muchos juegos de SEGA que tuvieron secuela exclusiva en Mega Drive por ejemplo en Space Harrier 2 o sea que porque en un Golden Axe 2 y este sí la portada esta sí es de Bolivar se parece mucho a la otra yo sí le cojo parecido es el estilo pero no si esta es la japonesa no ya lo sé la japonesa este juego de no ser por el otro Golden Axe 2 que está ahí para mí sería el mejor de la saga a mí me gusta más este el Golden Axe 2 a mí este es el que más me gusta de todos me gusta más que el 1 a mí me gusta más este yo sé que tú prefieres el 3 luego hablaremos de él bueno depende hay ahí pero ya digo que aquí que se lo contaba antes que jugamos mil veces al primer Golden Axe el día que entró el Golden Axe 2 jugamos dos mil veces o sea si aquí el Golden Axe 1 triunfaba el 2 ni os podéis imaginar es un juego que hombre muchas veces nos poníamos a jugar al 1 nos pasaba además y en cuanto te hacían la pirula de los enemigos empezaban con el rollo de me pongo aquí y no me das y es que aquí los enemigos son muy cerdos quítalo y pon el 2 y poníamos el 2 y bueno este juego es yo creo que lo puse lo puse en mi lista de juegos favoritos de Megadrive que tela para elegir eso porque es que ya no solo porque si el Ravenshower Decider que ahora hablaremos de él es un espectáculo técnico es una brutalidad pero yo creo que este es más continuista con el 1 más digamos más fiel al 1 son los mismos tres protagonistas del mismo estilo pero depurándolo un poco más como puliendo más la técnica la jugabilidad y con niveles nuevos con enemigos nuevos yo creo que si bien el Ravenshower Decider es como secuela aparte no necesariamente un 2 un juegazo probablemente el mejor de la saga yo creo que este es mejor como secuela directa del 1 porque es más parecido al 1 es decir tú comparas el primer Goldenash con el Ravenshower Decider y es como comparar yo que sé sea con un Ferrari el salto que hay es espectacular es demasiado grande pues este yo lo prefiero como secuela directa de Goldenash este también estuvo en Recreativa con el MegaTech no con el MegaPlay después del MegaPlay yo lo he puesto con el MegaPlay o sea que iba por tiempo no el MegaTech va por tiempo el MegaPlay son versiones alteradas con cositas distintas o sea que no es como el 1 no lo hicieron como el 1 vale es como el que el Sony 1 de MegaTech y el Sony 1 de MegaPlay son distintos el Sony 1 de MegaPlay es el que hemos jugado tantas veces está corteado en el esto que tiene el encuentro reloj para atrás y el de MegaTech es el mismo Sony 1 pero hay un reloj ahí que cuando se te acaba el tiempo se te corta el juego y punto pues este este Goldenash 2 en concreto además este mío yo tuve uno no en la época que es el que jugábamos mucho pero bueno pues circunstancia de la vida un día lo cambia lo que sea y tal y ya hacia finales de los 90 por ahí puede ser 98 por ahí no sé yo lo empecé a echar de menos dije joder mira que más jugábamos era el 2 era el que más caña le metíamos en aquel entonces se compró mi hermano una MegaPlay para él yo tenía la mía ahí de hecho ya tenía ya más de una y se compró una para él y nos encontramos esto por ahí esto así el cartucho del Goldenash 2 por ahí tirado de precio lo típico que ya lo había de la segunda mano que no quería nadie y dijimos hostia con la caña que le dimos vamos a llevárnoslo para lo que está ahí volvemos a jugar y lo que sea ya que la tenía él pues ya podíamos jugar y demás y yo me acuerdo que le hice una caja un poco cutrona ahí y tal por lo menos para guardarlo y durante muchos años lo tuve así este mismo este que tengo en las manos yo he tenido otro Goldenash 2 completo antes de este pero este es el que pillamos en aquel entonces fue uno de los primeros juegos que digamos recuperé de Mega Drive después de dar el salto de Mega a Satur pues algunos de los juegos de Mega que había ido vendiendo cambiando lo que sea dije vale yo estos juegos los quiero tener para mí no quiero o sea no jugarlos y ya está luego los cambio los vendo no estos ya los quiero tener para mí para mí cuando yo decidí ya no vender ningún juego más empecé a recuperar los que había ido teniendo de Mega y este es uno de los primeros que recupere la cosa que claro tuvimos el cartucho por casa rondando años creo que alguna vez lo he contado por aquí y un día además fue cuando conseguí el este Golden Axe este Golden Axe 1 en la tienda de segunda mano yendo con un amigo nos encontramos pues una torre de de juegos de Mega esto sería a principios de los 2000 una cosa así 2004 por ahí por más o menos tenía una pila de juegos de Mega Drive y estaban estos dos y digo ya está el Golden Axe 1 y el Golden Axe 2 o sea el Golden Axe 1 suelto y el Golden Axe 2 claro yo cojo este lo abro y me encuentro dentro el cartucho del Golden Axe 1 digo esto no puede ser será que el dueño que ha tenido que lo ha tenido lo que sea antes de venderlo pues se ha traspapelado y lo ha confundido los cartuchos vale digo en la caja del Golden Axe 1 está en el cartucho del Golden Axe 2 lo abrí y no estaba tal cual está aquí que os lo enseñé y digo bueno esto que es o sea hay un Golden Axe 1 completo y luego hay un Golden Axe 2 que está la caja y el manual ya lo veis pero con un Golden Axe 1 aquí dentro y claro a mí esto no me encajó y ya caí yo y dije ostras iba con el amigo este mío y dije pues si quieres llévate tú el cartucho del 1 pillamos a medias y yo que tengo en casa el cartucho del 2 suelto completito y así fue como lo recuperé completo fue uno de los primeros juegos que completé a trozos y por eso le tengo un cariño especial a este en concreto o sea ya no solo a Golden Axe 2 en general sino a este en concreto porque digamos fue uno de esos golpes de suerte que a veces te encuentras por ahí y no te explicas tú mismo dices ¿cómo puede ser que aparezcan dos Golden Axe 1 uno en una caja con un manual del 2 bueno es un poco una locura pero aquí está y bueno ¿tú este también te gusta más? sí este me gusta mucho ¿tú este cómo lo conociste? ¿también en un emulador? este sí lo conocí cuando el disco aquel de los 300 juegos emulador de Mega Drive y yo creo que este es el que bueno aparte del 3 los que más he jugado han sido este y el otro este me gustaba mucho el tema de poder elegir los caminos de que dependiendo de la zona podías ir por un lado o otro se lo tenía ¿no? no es el 3 es el 3 es que los confundo el 3 es el del gatito ¿y este no tenía una parte con una tortuga y un mapa? ese es el 1 joño vaya cacao que trae aquí la amiga ese es el 1 la tortuga y el mapa bueno yo qué sé tío yo me estoy acordando de la época y la tengo muy borrosa ahí lo tienes ¿ya te acuerdas? ¿cuál es este? sí me acuerdo de la música pero ya está bueno de los otros recuerdos por lo que veo son falsos te vas a tener que pegar una rejugada conmigo sí porque te veo más perdida sí, sí es que se los mezcla ya bueno o sea que tú estés por el emulador también jugarlo lo he jugado eso seguro pero yo creo que la banda sonora de este juego a ti te tiene que encantar sí me gusta y la banda sonora la sigues escuchando sí te la llevas ahí metida en el este la banda sonora sí la escucho ¿y por qué te gusta tanto la banda sonora de este juego? porque es de Naofumi Ataya y Naofumi Ataya me gusta mucho la música que hace ¿y quién es Naofumi Ataya? Naofumi Ataya es un compositor de Sega de la vieja escuela que ha hecho música para muchos juegos que me gustan mucho entre ellos Sonic CD y Sonic 2 de Master System entre otros muchos Sonic 2 de Master System en particular que ya has dicho Toki muchas veces que es tu juego favorito en general de todo sí tenemos que volver a jugar a Gordenas por Dios santo se me mezclan los recuerdos yo seguro que no se podía cambiar seguro por la zona si vas por arriba o por abajo y no había como un pantano eso es el 3 hay un pantano pero no puedes cambiar de ruta y tú te estás mezclando ahí las cosas se me están mezclando bueno pues este juego esa pedazo de banda sonora a mí es la que más me gusta de toda la saga o sea para mí Hataya es la putísima hostia Sonic CD yo lo he dicho alguna vez aquí Sonic CD la banda sonora de Sonic CD la japonesa europea que es la de Hataya es mi banda sonora favorita de Sonic mire que Sonic tiene pedazo de bandas sonoras que tiene una Sonic Adventure que tiene de todo bueno pues mi banda incluso que a mí mi Sonic favorito Sonic 3 & Knuckles pues mi banda favorita de Sonic era de Sonic CD y esto suena como la puta hostia de bien o sea es que aprovecha la consola unos tambores uno yo que sé tiene unas historias ahí dices que bien suena o sea ya solo por la banda sonora este juego sería la hostia pero es que ya digo que como juego me gusta más que el 1 aquí además es que era un anime era un anime cuando nos poníamos a jugar lo que sea yo todavía no tenía el 3 lo que buscaba era jugarnos los 2 seguidos la típica tarde pues decir venga vamos a echar una partidilla lo que sea y tal pues nos pasamos el 1 y luego el 2 venga y la gente no me dejaba terminar la partida con el 1 me decían vamos directamente al 2 porque cuando jugábamos la gente prefería el 2 al 1 porque empezaban a correr a los enemigos a dar espato al pelo y acababan hartos aquí yo lo noto mucho más pulido mucho más pulido lo que es la jugabilidad el detalle todas las cosas que tiene el 1 que hemos estado contando el diseño de monstruos el de escenarios esos barrancos que tiras a los enemigos y tal todas esas cosas están aquí todas esos jefes enormes esos minotauros con los mazos aquí no está Antonio Resines aquí está su primo el minotauro ya me estás haciendo dudas tengo una crisis existencial ahora mismo también hay esqueletos y este es el de los hombres lagarto te acuerdas de los hombres lagarto con un escudo tengo una crisis existencial el de los hombres lagarto con un escudo que en principio eran morados no puedo fiarme de mis recuerdos no no puedes fiarte de tus recuerdos y aquí había una especie de dinosaurios te acuerdas que eran como eran dragones pero era como un parasauro lofus así con el tubito que tenía como como puñetazo en la boca eso es el caracol del 3 eso es el caracol del 3 este echaba fuego sí la bola de fuego decía una raya de fuego así como un lanzallamas como un lanzallamas sí, sí, me acuerdo ¿ya te acuerdas? que había un dragón rosa dragón rosa es en el 1 joder, si los estoy mezclando está fatal a ver, que he dormido 3 horitas esta mañana ¿vale? no me... pues bueno, había un bichillo azul que daba coces te podías tirar así y luego había otro rojo que echaba como un lanzallamas bueno, tendré que jugar menos otra vez con ella porque está completamente no me acuerdo de nada hoy está completamente cao bueno no me acuerdo de nada con este juego yo descubrí, por ejemplo el tema de la incompatibilidad del mando de 6 botones con algunos juegos yo el mando de 6 botones me lo pillé en su época principalmente por los Mortal Kombat y además lo compré nuevo y en el manual decía que había ciertos juegos con los que tenías que encender la consola con el modo encendido o sea, el modo pulsado el botón mode lo dejabas apretado encendías la consola y cuando veías el logo de SEGA lo quitabas eso es porque son juegos que eran incompatibles con el mando de 6 botones y este era uno de ellos estaba en la lista que luego pasa con más entonces yo con este con el mando de 6 botones ya lo sabía me encontré con los años diciendo de gente que este juego no se podía jugar con el mando de 6 botones y he dicho que si se puede si se puede pero tienes que hacer esto que no que te lo estás inventando digo pero si lo ponen en el manual y yo lo he hecho mil veces ¿verdad? me ha pasado un montón de veces y luego lo han probado ah pues es verdad es verdad si que se puede no lo sabía con la nomad con la nomad he visto montones de artículos de cosas y tal diciendo que no era compatible con todos los juegos y que este era uno de ellos porque decían que el control se volvía loco cuando tú usas el mando de 6 botones y no haces lo del mode el control se vuelve loco pues es que el problema que tienes que hacerlo del mode dejar el botón mode apretado que no que no que el gol de las dos es incompatible que no se puede usar con la nomad digo pero si lo he jugado un millón de veces ¿qué me estás contando? hazlo del mode pruébalo y luego me lo dices que no que no me lo creo y al final lo han probado vale si verdad joder ¿cuántas veces me ha pasado eso? si que te ha pasado sobre todo con la nomad con la gente que modifica la nomad y le pone lo del cambio de región en el botón mode pensando que el mode no sirve de nada y claro ahora exactamente que el mode también hay un juego más que lo usa como en los vikings y tal utiliza el modo de botón select o sea que si modificáis una nomad no capéis el botón mode entonces la gente antes modificaba a las nomad haciendo eso anulaba la función del botón mode y dejaba ahí el cambio de región digo no puedes hacer eso porque entonces la estás haciendo incompatible con los juegos que utilizan el mode si no hay ninguno que lo use que no sé qué si lo usan y este es uno de ellos de que no jugaba yo este en la nomad me encanta ponérmelo yo creo que es de los juegos de nomad o sea de los juegos que más he jugado en la nomad por eso digo me van a decir precisamente que uno de los juegos que más he metido en la nomad que no es compatible o sea que que bueno si que lo es pues eso ya sabéis mode apretado enciendes la consola y en cuanto veas el logo de SEGA lo sueltas además lo hacíamos me acuerdo que claro yo jugábamos siempre con mandos de 6 botones los dos jugadores y era un poco caos yo ya desde que tengo mandos de 6 botones prefiero usar los de 6 botones entonces cuando jugamos a 2 son los de 6 botones los que tengo más a mano y pongo 2 de 6 botones y claro había que hacer lo del mode de los dos mandos a la vez y cuando no lo hacía uno lo hacía el otro pero trae que es que no lo estás haciendo bien pues bueno pues hacíamos la picha un lío hasta que al final dije yo mira trae lo hago yo pero lo hacía yo con los dos mandos y luego ya le pasaba el mando al otro nos pasará cuando lo rejuguemos porque te conozco sí probablemente a menos de que pongamos un mando de 3 botones este también lo tenéis en el Mega Drive Classics el Golden Axe 2 cuando últimamente SEGA meten los Golden Axe igual que en 360 en Play 3 y todo eso mete el 1 el 2 y el 3 y ya digo que a ver el Revecho de Thader es la putísima hostia para mí es el mejor de la saga pero este es mi Golden Axe favorito el 2 yo pensaba que era mi favorito me estoy de cuenta que es el 3 porque todo lo que recuerdo es el 3 si tú siempre me has dicho que el que más te gustaba era el 3 por el gatito el gatito y tenía las cosas esas que te gustaban más el 3 y yo digo pues no sé a mí me gusta más el 2 yo no sé conozco yo mejor lo que te gusta que tú tengo una crisis existencial vale ella se ha quedado aquí ya traumada la pobre si le han cruzado los 3 Golden Axe en la mente y bueno pues aquí está que tengo por aquí también a ver dónde la he echado aquí está tengo por aquí también ahora lo voy a enseñar pero vamos a mí el el Golden Axe 2 ya digo que es el que más me gusta y estaba ahí en la lista de mis 15 juegos favoritos de Mega Drive que hicimos aquí y está por algo y yo creo que es de los juegos de Mega Drive que más sigo rejugando hoy en día concretamente el el 2 lo tengo por aquí voy a aprovechar a enseñarlo también este creo que además fue de los primeros juegos japoneses que conseguí de Mega Drive es el Golden Axe 2 japonés aquí está que la portada es la hostia para que no nos vamos a engañar mirad coge todo hay muchos juegos de Mega Drive japoneses que son así sí como alter des y cosas así la portada es la hostia muy bonita y todo lo que tú quieras pero yo prefiero la de aquí yo prefiero la de Vallejo porque vale sobre todo esta parte aquí con los monstruos y los magos y todo esto está muy bien pero no sé los personajes vale Gilius puede valer pero Tiris y Axe Valder Rubius cosas peores se hicieron en la época vale pero no sé yo creo que me quedo con la portada de aquí que vale que aquí por ejemplo los colores de los personajes pues Gilius va de morado no de verde pero no me digas ¿cuál prefieres? pues no sé creo que me gusta más la de aquí por el dragón porque aquí no hay dragón están muy chulas a ver las dos están muy bien pero yo creo que me quedo con la de aquí si la Japo está muy chula muy bien ya lo tenéis por dentro que me gustaría tener los tres Golden Axe Japos pero me falta el uno pero uno tenemos el pirata ese nada más bueno pero pirata pero bueno pues ahí está mira que careto tiene tiris ahí por favor que perfil no sé está a ver no está mal pero sobre todo Gilius Gilius está muy bien aquí pero la portada general me quedo con la yo creo que a los japoneses les gusta Gilius en general cuando ponen cosas de Golden Axe siempre suelen poner a Gilius ya que sin embargo los occidentales recuerdan más a Batman porque tienen buen gusto los jodillos que bueno la Sega Jardens si si eso me gustó estaba pensando Gilius en la Sega Jardens es buenísimo allí bailando todo el rato es tremendo tremendo bueno y en el cuando me lo metieron por fin en el Transformers en el Star Racing que estaba planeado para el primero el Star Racing pero no puede ser me fastidió mucho se enteranme de que no no lo habían no lo iban a meter y cuando lo metieron en el segundo en el Transformers pues Gilius además Gilius que también está en el de tenis Sega Superstar Tenis con la raqueta allí y bueno mola un montón si la verdad que Gilius bueno su mono es japonesa pero digamos que Gilius tiene su su fandom ¿no? tiene su carisma su fandom aparte y no sé yo es el que me cojo siempre yo me lo cogía hasta que me lo pesaste aquí a tú yo no no yo como en Streets of Rage Adam no se toca es mío para mí pues aquí Valdenax lo mismo Gilius no se toca cuando están ahí los esqueletos ahí con las manos cogiendo tú estate quieto vete a uno de nosotros déjame Gilius déjame a mí siempre estoy dándole vueltas en cuanto pillo a Gilius ya no lo toca nadie más yo hacía lo mismo hasta que empecé a jugar contigo y por cojones no puedo cogerme a Gilius mío para mí tengo que aguantarme siempre he jugado con Gilius menos cuando juego contigo pues ala pero en el 3 que tú me cojo el gatito en el 3 me jodieron sí bueno y en el al revés o de Cedra hablaremos de él pero bueno está Gilius pero no está es una cosa un poco rara bueno ¿algo más que quieras comentar del 2? no me fío de mis recuerdos así que no este también tiene el tema del de Duel o sea el modo Duel y lo que mola es que podías poder gastar la magia como tú quieras no es como el otro que la gastas toda el tirón sino aquí tú le dejas apretar el botón y eliges cuántas unidades de magia quieres gastar que había un truco con eso que yo yo lo vi en revistas en la época dije esto tiene que ser mentira tiene que ser el típico truco falso de revista lo probé y dije hostia es verdad es verdad no es un truco intencional es un bugarro como una catedral para que no vamos a engañar de hecho si no lo usas bien te crasea el juego pero a mi me hace mucha gracia tienes que dejar apretar el botón de la magia mientras te estás cargando al jefe del primer nivel yo creo que funciona en cualquier nivel pero más fácil hacerlo en el primero entonces tú dejas apretar el botón de la magia y se ilumina todos los cuadraditos de magia te cargas al jefe y sigues teniendo apretado el botón o sea tienes que conseguir cargarte al jefe con el botón apretado y yo me acuerdo que en su día toda clase de ingenios para secuestrar el botón mientras me cargaba al jefe y claro cuando sales en el siguiente nivel resulta que la barra de magia no es del tamaño de tu medidor sino que llena toda la pantalla por arriba da la vuelta y vuelve entonces tienes que tener cuidado porque nada más salir en el siguiente nivel tienes que gastar una cantidad de magia que sea equivalente a la de a la de tu personaje o a la de uno de los otros personajes por ejemplo si gastas no me acuerdo cuántas unidades de magia era la de Tiris pero por ejemplo eran 8 lo invento eran 8 pues si gastas más de 8 el juego se convierte en una lotería si usas las 8 sé que se utiliza la magia máxima de Tiris pero como utilizas más de 8 se te puede crasear te puede salir una magia random te puede salir un amasijo de colores de lo que flipas o sea puede salir de todo lo más probable es que se te crasee el juego entonces claro con eso tenías magia infinita bueno no infinita se llevaba a gastar la barra llegaba a un momento que empezaba a vaciarse y lo podías hacer pero vamos tenías magia para pasarte el juego y todo lo que quisieras y era la visión era buenísimo eso la putada es eso que cada vez que se te craseaba tenías que darle al resen y volver a empezar pero empezaban a pasar unas cosas buenísimas no es un truco es gracioso porque no era un truco era un glitch realmente era un barro que de la hostia pero pero oye no venía mal y además era divertido ¿no? bueno alguna anécdota que tengas tú con el 2 que te recuerdes real no puedo fiar me tengo anécdotas y no sé si son del 2 ya no me fío de mi recuerdo estamos apañados hija o bueno yo si me acuerdo del jefe final en esa sala tan profunda que sale así sensación de profundidad eso si te acuerdas un caballero así dorado con el hacha dorada con una capa roja y un que el suelo como reflejada o una cosa así si como si fuera así como si fuera de reflejante o algo así y una profundidad enorme si eso me suena y dos esqueletos dando por culo si me suena así eso era tremendo ese final de ese juego eso es del 2 ¿no? eso es del 2 y el primer nivel es en un pantano si del primer nivel si me acuerdo que es el del pueblo este que está las tías en el suelo haciendo así bueno llorando pues eso y fuego de las casas a ver si lo jugando no he jugado lo que pasa es que no me acuerdo bueno pues eso lo jugo muchas veces aquí en medio de los ladroncillos estos si los maguitos eso si me acuerdo salen unos que son iguales que los jaguars de Star Wars con los ojos así brillantes los maguitos eso si me acuerdo que estos estos no se limitaban a correr y ya está si podían te pegaban un mandoble con el este o te tiraban bolas de energía o sea que no eran tan indefensos como los otros bueno a mi en general ya digo que el Golden Axe 2 es teniendo en cuenta que el Revenge of the Cader es probablemente el mejor de la saga no es el que más me gusta y ahora si vamos con el Revenge of the Cader que es el otro Golden Axe 2 si que yo lo considero Golden Axe 4 realmente por fecha de lanzamiento es 2 en mi foro personal yo lo considero como si fuera Golden Axe 4 o 3 bueno que pasa con el Revenge of the Cader Revenge of the Cader es un juego arcade es la continuación directa del arcade del arcade solo sacaron 3 arcades de Golden Axe uno es el de Duel el primero y este es el segundo que es la continuación del arcade está hecho con la placa Asisten 32 que es la puta hostia y el juego es un espectáculo gráfico si la Asisten 32 es digamos el final de las 2D si antes de que empezara a imponerse el polígono y todo esto el 3D antes de que llegara la Model 1 y todas estas cosas antes de que se impusieran las Model y demás Sega sacó una placa en 2D que era hasta Asisten 32 una placa de 32 bits pero oriental 2D que era brutal es brutal los juegos que hay de Asisten 32 son flitantes es decir la sensación de 3D que se consigue con meros sprites es espectacular la resolución la definición el detalle de las animaciones es que lo que decís que si neogeo esto negeo lo otro la Asisten 32 era bastante más bestia hacía unos efectos y unas cosas que flipas y el problema que tuvo la Asisten 32 es que le pilló en una mala época le pilló el toro por así decirlo le pilló en una mala época porque era demasiado potente para portear sus juegos a Mega Drive o a 32X incluso bueno 32X algo podría haberse hecho pero como la 32X no tuvo tirón no se hizo exactamente algún juego se intentó portear a Mega Drive por ejemplo la OutRunners la OutRunners está en Mega Drive pero claro no tiene es diferente o sea no no es como el arcade y tal pero no llegaba hardware no llegaba y era demasiado poco potente para Saturn claro bueno en Saturn había unas 2D muy buenas había juegos en 2D muy buenos podrían haberse porteado juegos de System 32 a Saturn pero como se empezaron a poner de hecho se hizo con alguno con el Razz Mobile y alguna así pero claro como se empezaron a poner de moda los polígonos pues todos los juegos que salieron en ese margen digamos del principio de la moda 3D y el final de las 2D todos esos juegos que salieron en System 32 cayeron en un limbo y muy poquito tuvo conversión y además no no son exactamente iguales y en ese limbo hay atrapados ya digo juegos como Outrunners el Sega Sonic de Hedgehog por eso el Sega Sonic de Hedgehog nunca se ha reeditado y Golden Axe de Revenge of the Decider además hay otro problema extra y es que Sega perdió el código de los juegos de las placas de System 32 Sega y esto lo veo mucha gente decir por ahí no es que Sega pierde los códigos Sega pierde los códigos todas pierden los códigos todas todas cada con tal lo que sea y tal todas pierden los códigos una los dicen otra no lo dicen a Sega le importa el 3Pi no cuenta las cosas hay algunos que tienen la suerte de conservarlo pues porque los desarrolladores lo hayan conservado cualquier cosa y tal pero lo normal es que se pierda el código es decir no es incompetencia de Sega no es que Sega no valore su pasado es que todas las compañías funcionan así una vez que han terminado el trabajo y han sacado el producto eso a ellos no les interesa ¿vale? es como pensar vosotros pongamos que dibujáis o escribís o hacéis lo que sea ¿vale? por ejemplo dibujáis pero a gran escala ¿no? en plan dibujo profesional y demás tú empiezas con un boceto unos gravatos tal luego en el Photoshop le vas dando el sombreado tú también lo sabes bien y cuando ya tienes el dibujo hecho lo sacas y ya está y todo lo que tú has estado haciendo todos esos pasos esos bocetos y todo eso lo que las diferentes versiones que hayas hecho en Photoshop y tal lo borras yo creo que eso no se queda ¿no? que lo que encuentras es el dibujo final pues es lo que se hace con los juegos el proceso de cómo se ha llegado ese juego la compañía no lo valora y eso si vosotros en plan artístico para vosotros pues imagina para una compañía que lo hace imagina que ya porque yo creo que hoy en día sí se cuida un poco más en tema comercial pero antiguamente no bueno pero ¿por qué? porque hoy en día se utiliza más se tira más de tema de ports de conversiones y tal y bueno porque las consolas de hoy en día son básicamente PCs entonces te da igual no conservar no conservar el código original porque es fácil de portear pero en la época no se acaban el juego y se acabó y tenían el juego y ya está si ya tengo el juego ¿qué más me da? ¿para qué lo quiero para hacer un remake o hacer una conversión o lo que sea y tal? ellos no pensaban en eso en este caso concreto ya no es solo eso sino que también hubo una mudanza se mudaron las oficinas de Sega y se perdieron muchas cosas y eso es lo que quería decir antes ahora justo ahora hace un par de días Sega se ha vuelto a mudar de oficina el clásico edificio de Haneda de Sega de siempre pues se ha mudado a otro sitio a una oficina más grande en otro sitio mejor comunicado porque por lo visto estábamos mal comunicados y cuesta mucho llegar hasta allí a los trabajadores y tal y mi pregunta es que por Dios santo que se habrá perdido pues si no se han perdido ya las anteriores mudanzas no creo que se pierdan ahí está eso le pasa a todas las compañeras no ya pero que que está ahí a todas pero bueno pues también perdieron la documentación de la System 32 no solo ya el código fuente de estos juegos y tal sino la documentación de la System 32 y eso complica ahora y mucho la emulación los chicos de M2 yo estoy seguro de que quieren emular la System 32 porque hay algunos juegos muy gordos ahí de la historia de Sega muy importantes y es que están perdidos en arcades no hay reediciones y yo creo que la quieren emular pero yo creo que con 3DS se encontraron con el problema de falta de potencia porque para emular la System 32 hace falta un hardware bastante bestia para emularla bien es decir cuanta más potencia tengan más margen tienes para poder emular con garantías y bueno ahora con los Segages de Switch han llegado a emular hasta la Model 1 porque va a salir Virtual Racing entonces tenemos más probabilidades de que puedan emular la System 32 bien si alguien puede son ellos de forma oficial que sí que ya sé que en el MAME está emulado pero pero no estuvo mucho tiempo que no funcionaba bien en el MAME sí sí bastante daba unos bugarros y tal y unos problemas entonces pero allá sí hoy en día sí entonces pues tendrán que dar los DM2 o quien sea con la forma de emular la System 32 y cuando lo hagan tendremos conversión de Sega Sonic supongo que adaptarán el control tipo Trackball para lo que sea hoy en día con una pantalla táctil no te hace falta el Trackball y Golden Axe Revenge of the Cider pues supongo que será uno de ellos desde luego es uno de los juegos que más pide la gente porque es el Golden Axe perdido así que está ahí en arcade solo ya veis que no lo podemos tener porque no hay versión de consola del juego o tiene la recreativa o lo emulas no hay más y la recreativa no estoy segura de que llegas a Europa a mí no me suena si ya te digo que el primer Golden Axe no lo vi yo por ahí en arcades sé que hubo porque si hay gente que lo jugó y demás lo conocí ahí pero el Revenge of the Cider yo creo que aquí no llegó tampoco pero bueno ese juego es un espectáculo o sea a mí no es que me parezca el mejor Golden Axe ya digo que yo le tengo más cariño al 2 y tal porque el otro siempre que lo he tenido que jugar ha sido emulado y demás pero a nivel técnico me parece si no el mejor beat en up de la historia muy capaz de optar a ello porque es que es una bestialidad los efectos que te hace esas zonas de transición en 3D cuando tiras una magia que salen los enemigos ahí en primer plano ahí deshaciéndose ahí entre llamas y tal todas esas cosas las animaciones de los personajes los fluidas que son que pueden jugar 4 jugadores tiene para 4 no solo para 2 el tamaño de los sprites la complejidad de lo que puedes hacer como lo de ir con un bicho engancharle una catapulta y disparar con la catapulta enganchar al bicho o sea tiene algunas cosas muy bestias ¿vale? y ahí también hay rutas sí en reverso de Thader también hay rutas eso sí ahí sí me acuerdo tiene algunos efectos muy bestias y bueno tú como este también lo conocerías por emulador hombre claro de hecho este me lo dijiste tú yo este no lo conocía hasta que no me lo contaste tú este no y me sorprendió muchísimo a nivel gráfico es una locura yo creo que se podía haber proteado perfectamente a Saturn en su época pero Sega optó tenía para optar entre el Remixion Decider y el de Duel que ahora hablaremos de él y escogieron el de Duel ¿por qué? porque el de Duel utilizaba la placa titán y el porte era directo la placa titán es una Saturn y el porte era directo y los juegos de lucha en 2D todavía funcionaban algo sobre todo en Japón con el 3D todavía había hueco para los juegos de lucha en 2D pero ya todo todo lo demás que fuera en 2D pues cada vez tiraba menos entonces pues bueno no tuvimos Remixion de Thader en consola también del Remixion Decider me gustan mucho los diseños de los personajes no son los clásicos no es Tilly Asbatelli y Gilius aunque Gilius si sale aunque se parecen pero se parecen y hay personajes muy chulos me gusta mucho la tía esta centauro caballo un montón un personaje que es curioso porque cuando se monta en un bicho se convierte en humana normal se le quita la parte de caballo y va con las piernas ahí la verdad que es gracioso mola un montón ese personaje si y Gilius Gilius está pero va montado encima de este grandote de este grandote gigantón este grande que mola un montón es como que va ahí como si fueran un mecha dando órdenes es que está viejote se supone que es cronológicamente mucho después del 1 mucho igual que este que el 3 son secuelas que son mucho tiempo después y bueno pues por lo menos sale Gilius si o sea que está ahí pero bueno no sé ya digo que si no lo conocéis porque es el Golden Axe que probablemente menos suele conocer la gente precisamente por no haberse reeditado nunca y tal es para verlo es para verlo porque ya digo que no solo que sea el mejor Golden Axe sino que es que yo lo pongo ahí tranquilamente entre los mejores biternales de la historia porque es un espectáculo un espectáculo digno de verlo y bueno a ver si ahora con M2 por favor cuando veáis a SEGA hacer encuestas y pedir ¿qué juego queréis que saquemos en los SEGA AGES? y cosas así por favor pedid juegos de System 32 ¿vale? porque en el momento que emulen uno ya van todos ya van todos de cabeza en el momento que uno pase sea el Golden Axe sea el SEGA Sonic sea la URAN el que sea ya vienen los demás detrás el RAV Mobile que es la hostia el RAV Mobile cual que sea bueno pero el RAV Mobile por lo menos está el SATU pero en el momento que pase uno de esos por el aro ya van los demás detrás por favor pedir juegos de System 32 yo sé que hay mucho fan de Jesse Radio y Jesse Radio le gusta a mucha gente y todo lo que tú quieras pero Jesse Radio ya tiene reediciones HD pueden hacer un port a partir de esa reedición HD no hace falta que M2 haga una emulación de Dreamcast para jugar Jesse Radio hoy en día ya sabéis por qué lo digo por aquella encuesta que hizo SEGA que ganó Jesse Radio cosa que no entiendo y nunca jamás entenderé porque ¿para qué quieres que M2 te haga un emulador de Dreamcast para Switch si lo más lógico es pedir un port del port HD que ya hay en en Playstation 360 que se te va a ver mucho mejor ¿vale? va a ser mucho mejor que emular la Dreamcast deja que M2 se encargue de emular Arcades como es debido son cosas que que vale yo entiendo muy bien que hay mucha gente que le gusta mucho ese radio y quiere ver ese radio en Switch pero pedirlo por otras vías no a través de los de los EGAG ¿no? de verdad que sí que SEGA tiene montones de juegos y todo lo que queráis pero por ejemplo tú pides Virtua Fighter Virtua Fighter estaba también en la lista de los primeros pues Virtua Fighter pero es que Shenmue ya está reeditado por eso lo digo o sea que estás pidiendo un port de Shenmue a Switch vale pero pídelo por otras vías no te va a hacer M2 una emulación de Dreamcast para sacarte ese Mue en Switch lo más lógico que te saquen el HD que acaben de sacar ahora que lo portean que además son los de 3T es un equipo distinto no lo pidas ahí entonces esa encuesta que era para los EGAGES de M2 hay que pedir cosas con cabeza lo que estaba diciendo es que también estaba Virtua Fighter muy alto en la lista Virtua Fighter va a salir seguro en los EGAGES seguro por un sencillo motivo porque M2 ya ha emulado la Model 1 y de Model 1 hay poca cosa más aparte de Virtua Fighter si porque hasta el Star Wars y no lo pueden sacar por licencias hay poca cosa más aparte del Virtua Fighter y del Virtua Racing si ya te van a sacar Virtua Racing es que han emulado la Model 1 y el Virtua Fighter va a caer de cabeza detrás pues no pidas lo que es evidente porque ya sabes que va a salir entonces que vean SEGA y que vean M2 que hay interés por esos juegos de la System 32 porque es así como echarán dinero e invertirán su tiempo y sus recursos para emular esa placa efectivamente a ver si de una vez podemos sacar del olvido estos juegazos pues bueno mira por ejemplo la placa del Game Grown ahora que está el Game Grown también la van a emular es otra vez que se ha recuperado ahí del olvido bueno ¿algo más del Revenge of the Cader? no aparte de eso no por mucho que os contemos aquí os expliquemos lo que sea no sé si vas a meter gameplay no creo no sé depende del tiempo porque el vídeo se está quedando larguito y hoy vamos con trarelo pero si no buscando porque de verdad que cuando lo vea ahí vais a decir quiero eso y no puedes comprártelo a no ser que te compres la recreativa puedes emularlo con el mami y se acabó por eso os digo que hay que pedir a SEGA que haga esfuerzo de lo que sea para emular a System 32 y traernoslo hoy en día bueno vamos con el siguiente ¿no? ¿eh? sí este sí vale este sí creo este es el todos los recuerdos que tengo de coordenaje que esto así que no también has confundido con el 1 también o sea que me parece a mí a ver si jugar no lo he jugado los tres pero pero tú del que más te acuerdas eres de este sí este es el que más me acuerdo Golden Axe 3 aquí lo tengo ¿eh? y además original tener cuidado con este juego porque hay copias piratas muy muy parecidas y avanzalba además a saco muy parecidas al original porque este juego solo salió en Japón ahora explicaremos que luego también en América llegó pero todavía este juego solo salió en Japón y este es original ¿vale? fijaos bien hasta en el último detalle cuando compréis uno si hay algo que os rechina probablemente no sea oficial la mejor manera de saberlo es abrirlo y ver la placa pero bueno no sé si hará falta tanto pero vamos sobre todo por aquí los textos estos de copyrights y patentes y demás ahí es donde suelen fallar las copias miradlo bien porque ya no solo copias piratas que están muy bien hechas y lo tenéis con madrugal y tal sino repros y todo lo que queráis yo este estoy seguro de que es 100% original sí este sí que tiene tiene su mérito encontrar hoy en día un Golden Axe 3 original ahí está el capuchete y yo estuve detrás de este muchos años muchos muchos años y lo conseguimos hace unos años así este pero ya lo habíamos jugado mucho de antes sobre todo tú yo sí mucho es que es lo que dice yo como lo jugué en el 1, 2, 2, 3 yo no distinguía el 1, 2, 3 ya la gola de Nash y ponía 1 y yo jugaba y ya está vale y el que más jugaba era este porque me gustaba mucho el gatito hay un personaje que es una pantera negra y me encanta sí aquí hay que decir que también vuelven a cambiar los personajes se supone que no son Axe y Tiri sino también son descendientes de ellos aunque tú los ves y son prácticamente iguales Gilius no está Gilius sale al principio del estado sale por ahí sale como dándote como la bendición ahí está muy viejo está muy mayor y ala venga vete por ahí a hacer puñetas y se acabó pero no puedes jugar con él y luego hay dos personajes más para sustituirle que son los que dice aquí As no sé si se van a ver aquí detrás porque está muy chiquitillo bueno no se va a ver pero son este tipo grandote de aquí que a mí me recuerda un poco al del al del Revenge of the Cider que lleva Gilius a cuesta a mí me recordaba en la época ten en cuenta que yo esto lo jugaba a mediados finales de los 90 que es cuando veía en la tele la serie de los X-Men ese yo lo llamaba Dientes de Sable ese para mí era Dientes de Sable y sigue siendo Dientes de Sable vale y la pantera que era el gatito el gatito ahí está el gatito el gatito montando un dragón pues como no le va a gustar a ella lo veis ahí pues ya está bueno me jugaba mucho con el Dientes de Sable también me gustaba y con el pájaro el pollo lo llamaba yo pero eso era desbloqueable era un no es que el mío estaba hackeado el mío venía el pollo desde el principio y hasta mucho tiempo después no me di cuenta de hostia y el pollo porque no puedo jugar con el pollo el hombre águila este sí se supone se supone que hay hacks que lo tiene sacado pero supone que es desbloqueable no lo sé o algo de eso yo sé que yo jugaba con el pollo en su día pero no sé si es desbloqueable o es que se hackea sé que se puede hackear muy fácilmente este juego y puede jugar con cualquiera de los enemigos que hay cambiando un par de líneas en el código caliente vamos ya bueno no es molado obviamente pero no sé si se desbloquea creo que sí se puede desbloquear el hombre pájaro este me parece es que me suena que sí me parece que sí pero bueno es un boss el hombre pájaro es un boss a ti esta tendencia es que te gusta mucho sí y sí sé que me vas a decir bueno que es el peor es que las colisiones son muy malas que se nota que está mal hecho me puedes decir lo que tú quieras pero yo lo jugaba con 9 o 10 añitos y me importaban tres pepinos que se chocasen mal yo veía un gatito que se montaban un dragón y un pollo grande y que podía ser un pollo y ya está necesitaba más a ver que pasa con Golden Axe 3 bueno Golden Axe 3 tiene cosas nuevas interesantes por ejemplo tienes estas rutas que eso es del Revenge of the Decider como tú dices que te sale a veces para elegir ruta y vas por un lado o por el otro y hay un mapita que te va contando una historia según por el camino que vayas como todos te va contando la historia según el camino que cojas te varía eso es lo que me molaba era como yo realmente me sentía cuando lo jugaba como que realmente era yo quien tenía el control de la aventura no me estaba llevando el juego era yo quien decidía lo que iba a pasar las cosas de la infancia si cosas de la infancia bueno pues eso que tiene cosas muy buenas vale y a nivel técnico pues es más o menos como los otros de gráficos y demás el problema el problema es que cuando ya salió este juego digamos que el nivel de Mega Drive estaba muy por encima entonces tú ves este juego comparado con otros de su época y dices alguna cosa ahí se podía haber hecho mejor y sobre todo a mí lo que me fastidia mucho juegos son las físicas en este juego sobre todo en las partes en las que vas así en diagonal que son así como una cuesta que vas bajando en diagonal mira ¿os acordáis de lo que he dicho antes de que cuando jugábamos al Golden Axe 1 aquí al final pedían que pusiéramos el 2 porque las físicas porque los enemigos en cuanto se ponen un poco más para allá ya no les da si Dios a ti sí aquí es que es un dolor de culo de verdad que está el enemigo a 3 metros por detrás tuya y te puede dar y tú a él no y sobre todo en estas partes así en diagonal es horrible a mí este se me antoja el más complicado o el más difícil de los 3 de Golden Axe de Mega Drive pero porque es que llega a ser frustrante a mí no a mí me resulta los enemigos están todo el rato bloqueando sobre todo los jefes tienes la habilidad de bloquear pero claro usarla tú no es fácil porque tienes que andar haciendo combinaciones y tal pero los que manejan la consola como bloquean como les da la gana pues todo el rato clon 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 y es que hay veces que se rayan los enemigos con los bloqueos y dices pero si es que no le estoy haciendo nada él me está pegando no es lo típico de los anteriores de toma daca yo te doy a ti tú me das a mí incluso aunque me cueste una vida me acabo cargando un jefe no aquí no aquí te pueden matar toda la vida es un solo jefe y no hacerle nada porque estoy todo el rato bloqueando tienes que buscarte la estrategia claro pero es que llega a ser desesperante de verdad hay enemigos que es que cuesta la vida darles y ellos a ti te dan con una facilidad pasmosa entonces a mí son ese tipo de cosas que no me terminan de gustar de este ¿vale? como tienen como ataques muy ortopédicos están las tías estas que tienen una maza así que hacen así como un salto rancio y te dan entonces animaciones así ortopédicas con esas físicas y tal a mí me echan un poco más detrás de este juego gatito gatito muerde ya está no sé se tira el pecho de la gente y le clava los colmillos en la yugula y salen gotitas de sangre este juego por lo visto tenía la intención de traerlo a Occidente y por lo que yo he ido por ahí por lo visto en Europa no lo sacaron fue uno de los juegos que no sacaron hubo varios juegos que no decidieron no sacaron en Europa porque por lo visto SEGA Europa en concreto SEGA Europa se había gastado bastante dinero en promoción de todo lo que estaban sacando en la época de Megacet y cosas así la verdad es que las campañas publicitarias fueron aquí en Europa en general SEGA en general todos sabemos pero aquí en Europa fueron bastante bestias y hombre yo creo que gastaron más de lo necesario y ni por esas y para compensar digamos esas pérdidas pues decidieron no traer algunos de los juegos y por lo visto este fue uno de ellos que es muy probable que este juego hubiese salido en Japón y en Europa pero no en América como basado por ejemplo con Flicky bueno hay más juegos de Mega Drive que no llegaron a América este juego lo lanzaron en América por el SEGA Channel por el SEGA Channel es decir solo salió digital sí sí tanto que hablamos hoy en día del formato físico y tal este juego en América solo salió digital a través del SEGA Channel y no llegaron a hacer versión física igual que pasó con el Pulseman y en muchas ocasiones eso también ayudó a que luego no salieran aquí ¿vale? o sea esto es lo que se cuenta de que este fue uno de los juegos que se sacrificaron por aquellas pérdidas que tenemos en Europa pero yo estoy seguro que el hecho de no haber salido en América o haber salido digital en América también le pudo desfavorecer yo de este juego llegué a ver reviews o previews mejor dicho en la época en revistas no me acuerdo revista era pero seguro que más de uno lo estoy diciendo sí sí es verdad me acuerdo en la revista no sé qué y venía este juego y venía el juego entero y los personajes que iban a estar o sea yo ya conocía este juego mucho antes de jugarlo por primera vez por ahí en emuladores y tal por reviews de revistas y yo llegué a pensar que este juego había salido aquí durante muchos años yo llegué a pensar que había salido pero que era difícil de ver y ya un día me enteré de que no había salido aquí de que solo había salido en Japón y me quedé flipando yo lo he visto en revistas pasa como con el Thunder Force 3 que aquí a Europa no salió oficialmente se importaron algunas copias americanas y tal pero oficialmente no salió también tuvo análisis en revistas y cosas y nunca llegó o sea que este juego el Golden Axe 3 es algo que recordaba la época de haber visto en revistas y tal pero no lo pude jugar ya por suerte en las recopilatorios hoy en día pues cuando Sega mete los otros dos mete este también o sea que ya en accidentes este le hemos podido jugar de mil formas pero bueno la única forma de tenerlo físico original con las tres originales esto hay quien se hace repros pal imita la portada si de hecho hay una portada de Boris Vallejo que era la que iba a tener hay un arte por ahí a eso iba tened cuidado porque en IBEI a veces venden este y tú le dices ah pues mira es el pali y el americano son repros como dice As Boris Vallejo hizo una versión suya de esta misma portada vale le cambió o sea si la ves es prácticamente igual pero con su estilo un estilo más occidental y esa es la portada que iba a tener en occidente el juego pero como no salió por cierto el otro día SEGA FOREVER puso esa portada ese árbol con el borde azul europeo que es el que hubiera tenido porque por la época de este juego ya aquí en Europa habría salido con una caja de estas de borde azul igual que el Streisand Frase 3 y así habría sido su portada de haber salido en Europa esa portada mismo que puso SEGA FOREVER es la que habría tenido aquí pero no no salió es curioso porque ya digo que el juego tiene portada europea y bueno occidental en general pero no nunca llegó a salir y bueno pues aquí está habla tú más de él cuenta porque te gusta me gusta porque tiene un espectro más un espectro más grande de juego se tiene como esa sensación de aventura que te contaba antes el poder elegir los caminos te da más la sensación de ser un juego más grande luego los personajes me gustaban más a mí entre un bárbaro y una tía medio de espelota y el enano que me gustaba mucho el enano sí lo utilizaba prefería a un gatito y al diente de sable y al pollo me gustaba más quiere que te diga a mí siempre me han tirado más los personajes animales humanizados que los personajes raros los personajes raros me gustan más que los personajes genéricos normales de luchadores monstruosos así que por eso me gustaba más y luego el propio juego me gustaba eso lo de los caminos las partes estas que son en diagonal la carreta no sé me parecía que era como más dinámico que los otros y eso me gusta yo creo que es un juego de buenas intenciones se le ven cosas que tiene buenas que podía haber sido probablemente tuvo problemas de desarrollo es bastante probable porque algunas cosas se dan cuenta te das cuenta o te da la sensación de que son un poco placeholder o beta o que no está terminado hay cosas que no funcionan como deberían y hombre yo creo que es una pena pues sí pero aún así te tengo mucho cariño ya te digo que yo como lo jugué los tres a la vez pues no le noto mucha diferencia entre uno y otro pero este es el que más me gusta hombre yo creo que si hoy en día este también viene aunque la música me gusta más de este también viene ya normal este también viene en el Mega Drive Classics tenéis ahí en todas las versiones y podéis jugar hoy en día online y todo o sea que probadlo vosotros mismos es bien fácil de encontrar el Mega Drive Classics yo creo que todas las versiones ahora mismo por 20 euros o si las puedes conseguir y te traen los tres estos por suerte son accesibles y bueno decidir vosotros si os gusta a mí no es que no me guste pero tiene cosas como estas que he estado diciendo antes de la física de los enemigos rocosos de ese tipo de historias que hacen que me guste menos que otros sobre todo menos que el 2 pero bueno eso ya es cosa mía que yo sé que tiene cosas buenas tiene puntos fuertes y tal pero a mí me lo echan abajo otras cosas yo lo tengo más cariño ya bueno lo jugaba en aquella época en la que no te dabas cuenta de los bugs ni de los problemas de física simplemente veías animalitos monitos moindos en pantalla y a mí se me ha quedado así lo siento pues sí hace tiempo que no lo juego a lo mejor si lo vuelvo a jugar ahora digo la china pero le guardo buenos recuerdos le tendría que haber pegado una rejugadita antes dos formas es que hace mucho tiempo que no lo juego la verdad ya se las darás bueno este a lo mejor si hubiera salido aquí en la época a la época le hubiéramos perdonado más cosas digamos que se le pone más empeño pero es que no sé yo creo que viniendo del 2 ya os lo he contado aquí lo que pasaba aquí que ponía el 1 y me decían que pusiera el 2 yo creo que habiendo tenido el 1 o el 2 aquí si el 3 hubiera llegado me hubieran hecho lo mismo cuando jugábamos vamos a poner el 3 nada ponen el 2 no sé pero bueno cosas que pasan vamos con el siguiente vamos con el siguiente bueno los siguientes son estos de 8 bits que no sí espérate eso voy antes de pasar a los siguientes vamos a terminar con los de esta primera época de Golden Axe que son dos RPGs aquí tengo uno de ellos que es el Axe Battler de Game Gear y lo tenéis lo tengo entero que por cierto este juego lo conseguí como veis está nuevecito la caja y tal lo conseguí así sin manual a muy buen precio y luego conseguí un manual por ahí o sea lo conseguí así completo en perfecto estado y luego he visto por ahí como tiradas de este juego como que ha aparecido por ahí alguna remesa o lo que sea y ya es bastante común pero durante años pues este juego era raete aquí está ya os digo el Axe Battler veis que pone ahí A Legend of Golden Axe o sea es Golden Axe es el de hecho la trama es parecida el prota es Axe Battler y bueno estos son RPGs son tu campo pues yo aquí estoy menos puesto yo lo que he jugado que no ha sido mucho y tal me ha gustado o sea ya sabes que no soy yo muy de RPGs pero a mí este sí me parece interesante es que este no es un RPG clásico esto es un Axe un RPG de hecho se juega más bien pareció al Zelda 2 se parece más al Zelda 2 y aquí lo podéis ver ahí tienes el mapita a los Zelda 2 y luego las fases de scroll lateral a los Zelda 2 ¿veis? después la trama en sí es muy básica Axe Battler va a cargarse al otro al Zelda al Zelda punto ¿otra vez? básicamente sí resumidamente bueno esto yo creo que es un intento de Sega por expandir la mitología de Golden Axe aprovecharlo igual que el otro que vamos a enseñar ahora y hombre la verdad es que Golden Axe se presta bien a RPGs yo no sé yo prefiero los beaten up pero pues mira a quien le pone los RPGs y le gusta Golden Axe pues se podría haber tirado por ahí porque ahí se podría haber expandido mucho la mitología y es un juego que da para eso yo creo que cuando empezó toda la moda del World of Warcraft y todo eso Sega debería haber aprovechado la licencia de Golden Axe y haber creado algo no a lo mejor no igual pero parecido algo como que hicieron hacer con Fantasy Star Online pero con Golden Axe bueno hasta Coran y Siles que es un MMORPG si pero yo digo hacerlo digo hacerlo con Golden Axe Sega con Golden Axe y cuando hicieran el Beast Raider este que ahora hablaremos ahí de él yo creo que deberían haber hecho otra cosa pero bueno pues aquí está Alex Valder ala cuanta más cosas de él es que tampoco lo he jugado mucho yo he jugado he visto casi que es como el Zelda 2 y está chulo en la historia lo que he jugado pues la misma historia del primer Golden Axe uy aquí hay guerra y está está el Darth Raider aquí llegando por culo y vamos a cargárnoslo pero que yo he llegado a jugar más RPG generiquillo de la época pero bueno con este trasfondo de Golden Axe yo lo que sí recuerdo es que tenía conexiones con los otros que a veces decían no sé si que parecían personajes o que los mencionaban cosas así eso sí me acuerdo tenía cosillas así pero vamos ya digo como RPG yo no he dado muy puesto los RPG lo que lo he jugado que tampoco ha sido mucho a mí lo que me ha parecido me ha gustado sí a mí también me ha parecido bueno pero bueno yo creo que es recomendable para los que le gusten los RPGs especialmente ya digo ese tipo tipo aventura de a los celdados pues aquí está este no está reeditado no llegaron a sacarlo en la consola virtual de 3DS no lo recuerdo puede ser búscalo a ver vamos a mirarlo no lo sé yo creo que no pero estaba planeado míralo por si acaso me suena algo pero no estoy segura creo que no búscalo por si acaso vamos yo creo que no lo han reeditado la verdad es que la consola virtual de 3DS que era la de Game Gear había sido una oportunidad tremenda para rescatar muchos juegos de Game Gear y por desgracia ya lo hemos contado aquí alguna vez estaban planeados muchos juegos a lo mejor podrían haber traído los Fantasy Star Gaiden estos que estaban solo en japonés pues esas cosas las podrían haber traído a lo mejor traducidas al inglés y demás como hicieron con Wonder Boy Wonder Boy 6 y el problema yo no descartaría que lo hagan ahora porque M2 ha dicho en una entrevista reciente que va a sacar un juego que nunca salió en occidente y nunca se ha traducido en inglés lo mismo es puede ser no lo sé pero vamos el problema es que la consola virtual de 3DS la de Game Gear fue una oportunidad desaprovechada y fue una oportunidad desaprovechada porque nadie le hizo ni puñetero caso o sea yo me acuerdo SEGA después de sacar los primeros juegos y la segunda tanda ellos estuvieron haciendo encuestas preguntando a la gente que juegos querían midiendo estuvieron midiendo las ventas y tal anunciaron juegos que no llegaron a estar nunca y se ve que es que se hartaron se hartaron porque venga a meter juegos en la consola virtual y no los compraba nadie o sea te meten juegos de Game Gear que no se han reeditado nunca bueno los Sonic estaban por ahí pero el Shinobi Master of Darkness esos juegos cuando se habían reeditado el Dragon Crystal yo lo conocí gracias a eso el Dragon Crystal ¿cuándo se habían reeditado esos juegos? nunca y ya tenía 6 oportunidades de jugarlos en la consola virtual de 3DS pero como a nadie le interesó porque parece ser que al público mayoritario no le interesa seca porque como la gente se pasa el día echándole mierda pues no hay que jugarlo y no hay que conocerlo y no le interesa a nadie entonces siempre acabamos con las mismas cosas pero es una pena porque ahí quedaron anunciados muchos juegazos algunos muy interesantes el Shinobi 2 iba a estar por ejemplo y no y no hubo más tu día y bueno aquí está el siguiente el Golden Axe Warrior que es el que nos faltaba ahí está Golden Axe Warrior que es el que nos faltaba para tenerlos todos excepto claro el Revenge of the Fader y este también es RPG pero claro yo este no lo había jugado lo había jugado muy poquito lo había probado un poquito en el Sega Mega Drive Ultimate Collection porque viene como extra desbloqueable está en Play 3D 360 viene este como extra desbloqueable viene también el Fantasy Star 1 y es la única revisión que había de este porque no recuerdo si llegaron a sacar la consola virtual de Master System ya da igual porque la consola virtual de Master System ya no existe porque en el momento que la tienda virtual de Wii se ha ido al garete se ha ido con ella la consola virtual de Master System y de Mega Drive pero bueno ¿qué le vamos a hacer? lo que pasa cuando la gente no compra las cosas y Sega dice ¿para qué lo vamos a pasar a Wii U a un sistema más moderno si no lo compra ni Cristo? ahí es lo que os digo pues eso que con la consola virtual de Wii se han perdido una fuente ahí de poder acceder la clásica es bastante importante todo porque tenemos la puñetera manía de ir siempre a por los juegos de las consolas de Nintendo y olvidarnos de los sistemas de PC Engine de Sega de Zedneck de lo que sea había juegos hasta de Commodore 64 allí como no los compraba nadie pues a la porra pues bueno le digo que Golden Age Warriors si está reeditado tenemos esa suerte de que está reeditado ya por lo menos en el Mega Drive Ultimate Collection viene incluido que en América se llama Sonic Genesis Ultimate Collection y menos mal menos mal porque esto lo que nos ha costado conseguir esto ¿eh? y además completo mira ahí está entero el manual es un poco raro pero es original se nota ahí el tono raro pero lo es es que muchos RPGs de Master System venían con el formato americano porque ni se preocupaban en adaptar es que no los traían directamente aquí no los traían a Inglaterra hay muchos RPGs de Master pasa con el Fantasy Star con este con el Lord of the War también Adventure Roller Playing tal no sé qué como el juego estaba en inglés y la gente aquí no los quería si estaban en inglés es decir aquí los RPGs eran una anécdota hasta que llegó el Final Fantasy 7 mira que lo lo hemos contado muchas veces mira que lo intentó Nintendo con el Secret of Evermore y el Illusion of Time que hicieron aquella campaña por intentar traer los RPGs y Serra también con los Choleil exactamente tanto Serra como Nintendo lo intentaron una y otra vez y los RPGs aquí no tiraban incluso hicieron el esfuerzo de traducir algunos y no había manera aquí la gente pasaba de los RPGs era una cosa como de viejo de dragones y mazmorras y cosas así de personas adultas pero el público mayoritario los niños y esas cosas no les ponías un RPG no lo querían toda la gente quería jugar al Street Fighter al Sonic al Mario a lo que fuera hasta que llegó Final Fantasy y a partir de ahí ya se empezó a extender más el género por aquí por occidente Final Fantasy 7 claro y ya la gente pues empezó a bujar más los RPGs por eso son tan raros y tan difíciles de conseguir hoy en día y tan caros porque es que las tiradas eran ridículas y estos mismos este el Fantasy Star el que decías tú el Lord of War el último todos estos RPGs de Master son tan raros y tan caros porque ni siquiera llegaban aquí y los traían a Reino Unido fijaos que está esto es PAL esto es europeo y mirad que está todo en inglés no está en multidioma como otros juegos de Master System el manual solo viene en inglés porque el juego está en inglés no podían sacar en otros territorios en Alemania y en Francia no podían si no lo sacaban en su idioma si no lo traducían al francés y al alemán algunos de ellos sí lo hicieron como para traerlos aquí en español y ahora ponte a buscar esto lo que nos ha costado los años de búsqueda que llevábamos detrás y de Chiripa donde juegan hace unas semanas ¿verdad? pues sí de pura Chiripa pues bueno si no todavía seguiríamos buscándolo y a bastante buen precio para lo que vale este juego y en día qué tela lo que está subiendo bueno yo lo que he probado de este ya digo que no no soy muy de RPGs no he podido probarlo mucho porque solo lo he probado un poco en el Mega de Ultimate Collection y lo que he jugado ahora que ya lo tengo todavía no me ha dado tiempo a mucho más me parece interesante a mí me ha gustado me recuerda un poco al primer Zelda si yo creo que es la respuesta de ser al primer Zelda la trama también es más interesante hay un juego más algún juego más así si el Axe Valder este se parece al Zelda 2 este se parece más al primer Zelda a la cuenta la trama que es más interesante es de secuestran a un mago que hace cristales y tal y tiene crédito a rescatarlo tienes habilidades también porque el muñequito no estoy seguro de si es al padre creo que sí puede pegar para abajo como si fuera Link normal pero también puede utilizar un arco y la verdad es que ese juego un poco pareció al al este que te gusta a ti tanto no me acuerdo el nombre Gameground Gameground sí lo que es el ataque del muñeco al disparar en 2D el arquito y tal se parece al menos a mí me recuerda vamos el villano es de Zayder sí hombre obviamente el villano es de Zayder está chulo sigue hablando de él tienes ahí mazmorras y vas cambiando las pantallas de una manera parecida al Zelda 1 y tal está chulo la verdad es un juego muy guay no sé aquí dice que luchas con tu Axa Battle Axe o sea la espada hacha de batalla pero no pone que sea el Battler no sé puede ser que sea un fallo de traducción incluso no estoy segura si es el Battler pero bueno da igual el muñeco que vas ahí a buscar al tiro de los cristales y ya está que era lo del nombre que decíamos al principio de Golden Axe es que no tengo la punta de la lengua era una palabra parecía Golden o algo así Warrior Axe o algo así era sí puede ser que me suena lo de Warrior Axe me suena puede que sea eso y que lo tradujeron como Golden mal no sé no sé algo de eso era así bueno pues este a ver si no lo jugamos a fondo y tal a ti que te gustan más estos yo este si lo jugué más en el eso en el de Mega Drive Collection de 360 si recuerdo que lo jugué un poquito y estaba guay no me lo pasé entero pero lo he hecho bastante cuando pillamos este mismo este de Master hace poco me puse a probarlo y tal y me dijeron que no fuera para el norte que estaban dos bichos más chungos y yo no me enteré tú no me avisaste y me violaron te fuiste para el norte para que te vas para el norte si me matan de una hostia me fui para el norte para que te fuiste al norte y te decían que no fueras al norte no sé no me enteré pero porque no lo lees te lo dice léelo no sé yo soy de números tú eres de letras yo soy de números bueno algo más con el Golden Axe Warrior no con el Golden Axe Warrior que si lo queréis el original ya podéis empezar a ahorrar porque tela y encima no deja de subir ya ha pasado tranquilamente los 100 euros y sigue subiendo y si no lo queréis así pues emulación o el yo creo que hoy en día el Mega Drive Ultimate Collection este Play 3 y 360 creo que no será retrocompatible con One no, no es retrocompatible ojalá pero no no tendría sentido pero vamos está ahí es desbloqueable le digo puedes desbloquear un buen me movió la cámara sí, le está dando patas todo el rato es que se me está durmiendo la pierna y a mí también pero no le doy patas a la cámara porque muevo el pie para que se me despierte bueno pues eso viene ese viene el Phantasy Star 1 que también es bastante difícil de conseguir de hecho tienes ahí el Phantasy Star 1 y luego el 2, el 3 y el 4 de Mega Drive que hay que decir que también que los Phantasy Star ahora los podéis jugar todos en Switch porque tienes el 2, el 3 y el 4 en el Mega Drive Classics y has sacado el 1 de Master System en Sega en Sega o sea que ya puedes jugar los 4 Phantasy Star en Switch no me extrañaría que este el Golden Axe Warrior fuera uno de los juegos aunque yo me he metido el Phantasy Star y el Alice Kid podría ser, sí me voy a meter el Alice Kid y Miracle War ya que están metiendo juegos de Master a lo mejor meten ese también el Golden Axe Warrior bueno, ya van quedando poquitos y de aquí vamos al que mencionaba antes el Golden Axe de Duel ahí lo tengo de Saturn este no vais a permitir que no lo saque de la bolsa porque está un poquito hecho polvo el pobre la verdad que este juego no me costó nada me lo dio un amigo hace un montonazo de años hace lo menos 18 años 17 o 16 años por ahí y me lo dio porque estaba destrozado estaba destrozado la caja así aparentemente y tal está bien pero bueno o sea tú la ves por aquí detrás da el pego o sea no tiene un daño así especialmente notable pero por ejemplo las dos mitades de la caja son dos mitades iguales o sea es como que se le ha caído una de las partes o se ha roto lo que sea y alguien en algún momento le ha puesto dos partes iguales y no cierra porque el enganche que normalmente sería macho y hembra son dos hembras es una caja tibiana y no no engancha toda la tengo sujeta ahí con con un celo y no tiene manual y el disco está bueno cuando me lo dio venía con supongo que lo conseguirán un casconverte o lo que sea porque traía una pegatina de estas de casconverte esas queosas granates que no hay quien quite la traía en el serigrafiado del disco y en cuanto hice así un poco se llevó el serigrafiado del disco y entonces tiene un desgarrón en lo negro pero por suerte no afecta la superficie grabada o sea que funciona funciona bien o sea que el disco el juego va perfectamente pero está para verlo para verlo de lejos mejor dicho para verlo de lejos ya digo que así puede dar el pego que está en buen estado y tal pero está cascaete y menos mal y menos mal que lo tengo así porque tela también este es también lo que está subiendo lo que cuesta ya por ahí y bueno este como ahora por alguna razón se están revalorizando todos los juegos de Saturn en 2D sobre todo los 2D es increíble increíble mira hoy no estaba mirando por ahí alguno me he mirado por ahí alguno como el Resident 1 que son los juegos que eran más caros hace unos años de Saturn o en Nights cosas así y están a precios aceptables pero como sea un juego de Saturn en 2D es que pasa los 100 euros ya es una locura este incluso la versión japonesa ya cuesta una pasta conseguirlo y es una pena porque mola bastante la verdad el Golden Axe Duel este sí que ya sé lo que pasa que sí que hubiera sido mejor a lo mejor traer el el Revenshot DC de la Saturn pero que como este era de la Titan la placa Titan era conversión directa a Saturn y es un espectáculo o sea es que tienes una conversión directa de la Titan pero con la banda sonora en CD de Saturn y gráficamente es una preciosidad este juego los personajes están dibujados ahí con una calidad enorme se supone que no son los mismos que otra vez son descendientes no sé qué y tal pero básicamente son los mismos de siempre el diseño de personajes está muy corrado muy al estilo del Revenshot de Cader y a mí este me gusta bastante dentro de lo que a mí me gustan los juegos de lucha normalmente que no suele ser mucho ya sabéis que a mí me sacáis de Mortal Kombat un poco más si no Mortal Kombat de Mavros y cosas así no soy tampoco especialmente del género de lucha pero dentro de eso me gusta bastante está muy bien puedes coger magias y tirarlas en mitad de los combates y es lucha 2D de toda la vida uno contra uno pesad en cualquier juego de lucha de la época los Street Fighter Alpha cualquier cosa de estas imaginaos eso en el mundo de Golden Axe y ese es el juego ya os digo que si está revalorizándose tanto es por algo entonces te lo has jugado también sí lo jugué contigo está chulo me gustaba el niño bestia este que iba como con un roguito sí que lleva las garritas ahí pues sí la verdad que el diseño de personajes y eso está muy currado es 100% Golden Axe el jefe final es el de Cader este grandote y tal ahí pues es que tampoco tiene mucho misterio es Golden Axe en uno contra uno es el de Duel que tú comentabas antes el modo Duel exactamente es eso por eso se llama así es importante porque un modo que se mete en el primero y como extra como algo secundario termina dando lugar a un juego completo sí así es y este juego tampoco está reeditado porque claro solo está en la placa Titan en Arcade y en Satur que es lo mismo la Titan es la Satur Arcade entonces en todo lo que no se emule en la Satur no se emule en la Titán ¿eh? pues este también está ahí pendiente de reedición sigue siendo exclusivo de Satur y de Titán a día de hoy pues sí me queda así pues es otro que podrían reeditar los de M2 si alguien puede emular la Satur hoy en día se ha mejorado mucho la emulación de Satur si alguien puede emular oficialmente yo creo que pueden ser los de M2 o sea que este es otro de los que están pendientes bueno si en la System 32 hay cosas ahí perdidas esperando a ver si las consiguen emular en la Titán en Satur Satur barra Titán deja de darle patadas a las cosas se me duerme el pie en la Satur y en la Titán no os queréis ni imaginar y este es uno de ellos a mí este juego me parece una pasada dentro de la saga y es muy desconocido porque claro si el de Satur es difícil de encontrar o sea tienes que tener que ver conocido Satur se tiene Satur y luego encontrarlo yo creo que a cualquiera que le gusten así los juegos de lucha de de esa época de 2D este le va le va a morar a no ser que sea un poco de estos de no no yo Capcom y SNK y se acabó si es un poco más abierto para esas cosas yo creo que este si le va a gustar y bueno ya nos quedan los dos más modernos si que bueno primero salió este digamos que el el quitando reediciones el Golden Axe de Duel este es por así decirlo el último Golden Axe que realmente merece su nombre bueno no sé vamos a ver cuál es el siguiente este el que viene aquí vale Sega empieza a sacar en Japón una serie bastante infame hoy a día de hoy aunque yo creo que es totalmente injustificado y es por culpa principalmente de este Golden Axe que es la serie Sega Agus Sega Agus 2500 o Sega Agus 2600 bueno ese era el precio por cierto el 2600 era el precio en yenes vamos que te costaba 2000 cucas que eso es nada o sea eran juegos de bajo presupuesto para todos te costaba como 15 euros un juego para Play 2 esto en Japón entonces empezaron a reeditar la cámara empezaron a reeditar muchos clásicos de Sega muchos no sé cuántos son en total pero son una cifra bastante notable y lo que hacían era pues remaquearlos de distinta forma ponerlos al día y sacarlos en Play 2 cada juego salía por separado ya digo a precio reducido y decidieron oye pues ya que estos aquí en Japón pues están vendiendo más o menos bien porque no metemos varios en un solo disco y lo sacamos en Occidente y sacaron esto el Sega Classics Collection esto se supone que debería haber sido el volumen 1 debería haber habido más volúmenes deberían haber sacado los demás que sacaron que menudas cosas hay ahí que está el Dynamite Dekka que está el Panzer Ragoon que está Gameground no el Nights no es de estos ¿seguro? segurísimo el Nights no es de los Sega es igual que Sega Rally esos salieron aparte pero podían haberlos metido aquí incluso es que realmente es lo mismo por eso lo digo sí pero no son de esa línea salió el Puyo Puyo 2 que lo tenemos por ahí que es el único que tenemos de esa línea y claro uno de estos juegos fue Golden Axe de la primera o nada de los primerísimos esos primeros juegos de esas primeras reediciones y tal salieron un poco a modo de ensayo y tuvieron algunos problemas de desarrollo hay que tener en cuenta que son cosas de muy bajo presupuesto y además pensar para Japón y claro ese Golden Axe no salió del todo bien se supone que es un remake del primer Golden Axe ellos con toda su buena intención intentaron meter cosas nuevas estirar un poco el juego original y tal pero salió una cosa bastante chusquera Sims fue quien lo hizo sí yo creo que tuvieron que tener problemas de desarrollo yo lo que sé y tal porque no me lo explico ahí las físicas son una locura el movimiento del personaje son súper farragoso muy lento muy ortopédico todo se puede jugar nosotros hemos estado jugando aquí y sigue teniendo el cooperativo y todavía sigue teniendo su gracia pero no le hace justicia al Golden Axe original curiosamente la banda sonora es la puta hostia es la banda sonora original del Golden Axe remiseada y mola un montón pero es que lo que es el juego y es una pena porque esa reedición de Golden Axe le ha dado mala fama a todos los demás o sea todos los demás juegos que vienen aquí ya eran todo pegas no es que como en el OutRun el coche no es el Ferrari ya es una mierda no es que como en el Espeja rental y toda esta recopilación entera tiene bastante mala fama precisamente por el Golden Axe y es una pena aquí lo hemos dicho muchas veces porque vienen cosas muy chulas aquí viene el Columns por ejemplo el remake del Columns viene el Bonanza Bros original un lavadillo de cara digamos un remake del Bonanza Bros original y también vienen los Ichidan juegos que no estaban en inglés que solo los podías jugar en japonés en Japón que son estos de minijuegos que son la estética de Bonanza Bros te los metieron en el mismo este Space Carrier que viene aquí está chulo a ti te gusta por ejemplo me gusta más el original pero está chulo a la gente a la que no le gusta pero tiene su cosilla el OutRun este a mi no me disgusta vale sé que el original es mejor pero a mi este OutRun no me disgusta el Fantasy Zone que viene aquí es una pasada que tiene partes así en 3D a los Space Carrier mola un montón y el Virtua Racing que viene aquí a mi me parece una maravilla la versión que viene que muchas veces me toca pelearme con alguien y luego ni siquiera la había jugado técnicamente oye que ya que no tuvimos nunca un port directo del arcade de Virtua Racing porque todos los demás son conversiones y demás pues este incluso se ve en algunas cosas vale que Play 2 se podría haber visto incluso mejor pero yo creo que se ve bastante bien y se juega bastante bien si es que Virtua Racing tampoco tiene demasiado misterio luego viene el Monaco GP pero el Monaco GP no es Super Monaco GP este juego es de SG-1000 y de Recreativa no es de Super Monaco GP ahí si te he visto yo críticas pero es que no es igual que el de Mega Drive es que no es el mismo juego es que no es Super Monaco GP es que no es el mismo juego es que son cosas que muchas veces es por ignorancia porque el Monaco GP de SG-1000 era así visto desde arriba y tal no es que el Super Monaco GP de la infancia pero vamos a ver que es Super Monaco GP diferencia el nombre no tiene nada que ver son cosas que no entiendo y la verdad que esta recopilación tiene bastante mala fama y yo creo que hay por lo menos dos o tres juegos que ya justificarían pillarla y Golden Axe no es uno de ellos eso ya salió a precio reducido si mal no recuerdo si esto encima que te trae varios salió a precio reducido que ya digo que hay dos o tres juegos que merece la pena y Golden Axe no es uno de ellos podéis ponerlo si queréis para la banda sonora y tal si queréis echaros una tarde unas risas con alguien jugando en cooperativo pues a lo mejor hasta lo pasáis bien pero es una pena lo que se hizo con ese en este recopilador pero bueno es de los pocos que nos llegaron aquí de esos cegajes pero bueno por lo menos llegaron ahí está ya digo ese recopilador la pena es eso que no saliera lo que se llama porque el pastor de dragón es la hostia y muchos de los que vienen ahí y vamos ya al final al final final bueno si el último Golden Axe nuevo que salió porque ya a partir de ahí cameos en otros juegos y bueno hay una máquina de dragón en el 2010 sí pero eso no es un juego bueno es algo y bueno aquí está algo del Axe with Raider a mí me gusta si no es que esté mal pero le pasó un poco con Masonic 2006 es que es la misma época ese es el problema es de 2008 que está ahí es el problema o sea Sonic 2006 podría haber sido el mejor Sonic de la historia en 3D perfectamente porque apuntaba podría no digo que lo sea que luego siempre oímos lo que nos da la gana y luego vamos por ahí diciendo que yo he dicho que un juego X es el mejor juego de la historia y cosas así y nos fumamos el contexto podría haber sido el mejor Sonic de la historia por lo menos en 3D Sonic 2006 y no lo fue por una serie de circunstancias que ya hemos tratado aquí muchas veces este juego también podría haber sido incluso el mejor Golden Axe o uno de los mejores Golden Axe pero no lo fue pero no lo fue ¿y por qué? porque tuvo muchos problemas de desarrollo se sacó a medio terminal y recortaron bastantes cosas recortaron muchas cosas por ejemplo si va a poder jugar con otros personajes sí a ver vamos a ponernos en contexto este juego es como una especie de reboot de Golden Axe pasa antes del primero y es Styris su tribu de Amazonas y tal que tiene que liberar a los pueblos de la amenaza de de Deyshaider que está empezando a apoderarse de Yuria es como una precuela sí es antes de conocer a 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 que por cierto lo que iba a decir antes aquí Axe Butler se llama Tarik dice que su nombre es Tarik Tarik el Axe Butler el luchador de hachas con hachas o sea que han unido el concepto de los dos Axe Butler sería el apodo del personaje y Tarik sería el nombre igual que Eggman y Robotnik sí Eggman sería el apodo y Robotnik el nombre efectivamente ahí dan esa explicación yo creo que es lo más interesante que se saca de la saga después de este juego pero bueno y bueno el juego en sí no es malo a mí me divertía el problema es que estaba muy vacío que se notaba que estaba medio terminal que tenía unos era como lo típico es un hack and lash y tenía zonas que estaban abiertas que te salían unos enemigos y ya está y es que no había más sala enemigo sala enemigo sala enemigo y ni siquiera eran sitios cerrados sino campos abiertos cuatro o cinco enemigos y se abre y no puede salir de estas que salen otra vez más enemigos y al final pues terminaba siendo un poco tedioso es como una especie de Bill McCray o Bayonetta pero obseso efectivamente yo no le dan mucho a este ya digo que tiene la gracieta de que te puedes montar los bichos eso sí pero es que es que si se llama Big Rider y sale de la puerta montado un bicho y no te puedes montar en el bicho te puedes montar en los bichos pero el problema es que le falta la idea es buena el concepto es bueno el motor era bueno porque de hecho este juego no lo hizo Sega había una empresa exactamente Secret Level que había desarrollado un motor muy chulo para este tipo de juegos Sega lo vio y compró la empresa le dijo pues este motor que había hecho me hacéis un coordenar y salió lo que salió sí yo ya digo que este yo no lo he jugado mucho porque me pasa como con el Sonic 2006 tengo la misma sensación que con el Sonic 2006 me pongo a jugar me pongo a pensar en lo que podía haber sido y no fue y me cabreo y lo tengo que quitar son cosas que que me fastidian este es el Sonic 2006 de Golden Axe sí lo malo es que mató a la saga porque después no había nada más sí es que es eso es lo peor que oye que tú te lo has jugado entero y te ha gustado estupendo no hay ningún problema hay muchísima gente a la que le ha gustado Sonic 2006 a ti te gusta si no hay ningún problema con eso el problema viene que es que sabes que han recortado el juego y cuando estás viendo que te están diciendo que están saliendo cosas que a lo mejor no funcionan bien sabes por qué es o que la historia te da la impresión de que va a ser algo grande pero al final no pasa nada ese tipo de cosas te queda esa sensación chunga de lo que podía haber sido y no fue y encima sabes que por eso el juego tiene mala fama porque este juego tiene mala fama igual que tiene mala fama el Sony 2006 bueno pero al Sony 2006 cada vez que se menciona Sony sale este no se acuerda ni tío de él ya pues el problema es lo que estabas diciendo tú antes que de un modo u otro se cargó mató la saga o sea la saga bueno ya llevaba años inactiva vale pero aquí ya fue en la sepultura y es una pena porque podría haber sido un resurgir de la franquicia podríamos haber seguido teniendo Golden Knights tenía su modo duel también aunque se llamaba trial pero era un modo duelo si no si es que tenía muchas cosas chulas si iban a poner más personajes lo mismo hasta le iban a meter cooperativo supongo pero es una pena es una pena y pues esta sega esta sega América especialmente si porque hay que decir que esto es un producto occidental no japonés de aquella época de aquella época que tanto daño hizo la imagen de la compañía la que sacó esto por cierto el Smash Pack este la la sega de del Sonic Genesis de Game Boy Advance la sega del 2006 la sega de Simon Jeffery básicamente el señor que decía que no importaba sacar los juegos a medias porque total eran patrios no se van a dar cuenta a quien le importaba sacar los completos y tal tenían que salir en su fecha no se podían retrasar ni hacer cambios ni nada ni aumentos de presupuesto ni nada por el estilo porque tenían que salir y ya y salieran como salieran que fue un periodo corto de tiempo pero que hizo mucho dentro de la historia de sega pero hizo muchísimo daño también aquí fue cuando salió aquel Alterfest también pero es Alterfest y es japonés y tal sí pero digamos que está metido en toda esta por ejemplo pasa como el Shinobi el Shinobi de Play 2 era bueno él también era japonés pero precisamente toda esta esta mala imagen del juego de sega se contagiaba todo el Shinobi de Play 2 no vendió más por eso precisamente y a mí me parece que es bastante bueno y el Nightshade es incluso mejor el Nightshade tú te pones a jugarlo y dices joder si es un bayoneta y y se comió un mojón y es todo por esta época esta época chunga porque claro si te sacaban un juego y no sabías si iba a ser no iba a estar terminado o no iba a estar sin terminar pues la gente directamente ni lo compraba ya digo esa época de finales de Play 2 y principios de la era de Play 3 y 360 que es cuando actuó este señor allí en Sega América hizo bastante daño sí bueno ¿quieres comentar más cosillas de él? no eso antes de que me dio pena porque había cosas muy chulas en el juego y sobre todo porque estaban intentando ampliar el universo de Golden Axe hacerlo llevarlo a hoy en día pero salió mal y es una pena pero el juego a mí no me desagrada como juego en sí es un poco social y tal pero para jugar un ratito y entretenerte está bien lo que pasa es eso es que esto tenía que haber sido más es que se nota que está recortado se nota que que está inacabado que le falta chicha pero bueno si no hagas eso simplemente juegas te lo pasas bien porque malo 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 no es es mediocre ya pero bueno menos mal que el señor se fue ya de Sega sí se fue creo que fue hundida otra compañía no me acuerdo cuál fue no se fue a Samsung o algo así no se fue a Microsoft y sacó el Kine ah cierto es verdad pero ya se fue ya se fue en fin qué alegría de persona creo que se fue antes de que saliese el Kine pero por ahí era suyo la pena es que no se fuera antes pero bueno qué le vamos a hacer pues a veces pasan estas cosas y ya está Sega se rehizo hoy en día ya Sega América ni existe prácticamente es una sí existe pero tiene mucho menos poder que antes no es lo que era antes ahora ya sí lo controla todo Sega Japón y eso nos evitamos muchas cosas como estas más de las que nos creemos y bueno a lo mejor vuelve Golden Axe algún día que hay que hablar últimamente está teniendo bastante ruidito hay que hablar del Golden Axe cancelado ¿cuál? el de Sega Australia ay es verdad sí sí no me acordaba lo comentamos cuando hablamos de Streets of Rage del 4 que hay un Golden Axe cancelado aunque realmente es una especie de remake también sí pues a la cuenta pues eso sobre 2010 más o menos un poco después de salir el remake de Castle of Illusion que es una reimaginación básicamente no sé Sega Australia es un estudio nuevo que habían creado para supuestamente para hacer remakes de juegos clásicos de Sega recordemos recordemos antes de que sigas que Taxman el del motor pero pues dejadme que me pisa las cosas recordemos que el el motor del Retro Engine con el que se ha hecho Sonic Mania y todos estos juegos y tal es australiano y ya hemos contado aquí alguna vez que él tenía contactos con Sega Australia y que en principio se iban a encargar ellos del episodio 3 de Sony 4 que se canceló se canceló y se canceló y de ahí luego acabaron sacando el Sonic CD este y luego con el tiempo Sonic Mania porque se canceló todo eso porque se canceló este remake de Golden Axe porque se cerró en Australia básicamente el remake remaster imaginación como queréis llamarlo de Castle of Illusion me dio una mierda a pesar de ser la hostia porque a mí me parece una maravilla ya digo que incluso en más de un aspecto me parece mejor incluso que el original que ya es mucho decir el original de Mega Drive y adiós adiós ya no salió rentable no merecía la pena tenía una época un poco complicada para Sega y Sega Australia se cerró con ello se canceló el episodio 3 de Sony 4 que lo estaba haciendo Sega Australia en colaboración con Taxman con Christian Weiser se canceló este remake de Golden Axe se canceló ese Streets of Frames que estaban haciendo también y tantas otras cosas que duele mucho saberlo sí y más de Golden Axe que hay vídeos sí de Golden Axe llega a haber vídeos están por ahí ¿cómo lo podría buscar la gente? no sé si va a dar tiempo que esté el vídeo pero en el vídeo de Stryjoe Reyes lo metí bueno pero si lo quieren buscar aquí en YouTube en el buscador ¿qué tendrían que poner? bueno Golden Axe Sega Australia cancelen yo qué sé no me acuerdo bueno pues si no ahí están en el link y ya está eso es la saga Golden Axe al menos hasta día de hoy es y eso que también así que ha tenido un montón sí todo lo que quieras lo utiliza muchísimo todo lo que quieras y reediciones y luego conversiones del primer Golden Axe ya digo que hay muchos sistemas pero pero bueno otra saga de Sega que está ahí en el limbo esperando a volver yo creo que tal o temprano igual que ha vuelto Streets of Rage 4 yo creo que es solo cuestión de tiempo que saquen un Golden Axe con Wonder Boy y todas estas cosas todas las franquicias que están retomando yo creo que es solo cuestión de tiempo que saquen un nuevo Golden Axe y veremos a ver cómo es en el Sega Heroes este ahí de móviles está muy presente Golden Axe ¿no? sí y en el Sega Slot que ya lo han borrado que era un poco con traca perras de Sega también había uno de Golden Axe una mesa bueno una traca perra solo de Golden Axe con música nueva y estaba guay si te gusta la traca perra sega lo tiene muy presente sí el Golden Axe es una de sus tranquilidades que tiene más presente o sea que yo creo que es solo cuestión de tiempo que tengamos otro pero bueno de momento solo queda esperar esperar pacientemente y nada y este es el repasillo que le hemos hecho a la Saga cortito cortito y lo queríamos hacer cortito porque yo no sé si todo va a tapar hoy vamos a tiempo pues si no lo estáis viendo el lunes es que no ha dado tiempo a subirlo y lo mismo está el martes esto no va a tapar el lunes bueno pues si no es el lunes es el martes y si no cuando sea pero ya está ¿algo más? no nada más ¿qué quieres comentar? no sé si has olvidado ningún juego nada más pues bueno pues ya cuenta lo habitual del canal pues estas cosas lo decimos siempre ya lo de tú el Resident ¿para cuándo lo dejan? pues no lo sé ya a partir de la semana que viene en cualquier momento podría ser el análisis del remake de Resident 2 que tengo que decir que cuando yo te decía que tuvieras cautela y que te esperases y me dejases jugarlo entero antes de echar las campanas al vuelo tenía razón ya entraremos en detalle y tal no voy a adelantar nada ahora pero era de esperto ¿qué? que no sé probablemente a partir de la semana que viene en cualquier momento quiero meterle más caña pero no sé cuando será ¿algo más? no por mi parte no pues dilo del like y todo eso pues eso si os ha gustado este vídeo dadle al like si os gustan nuestros vídeos en general queréis que hablemos de otras sagas nos lo decís en los comentarios o suscribir para que os avisen cuando subimos alguna cosita y nada más nos vemos la próxima semana o yo que sé cuándo porque no sé cuándo voy a subir este vídeo todo lo que tengo que meter cuando esté subido se subirá sí y ya está eso es nos vemos hasta luego hasta la próxima Chau 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 Chau